Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Muy buenos días, muy buenos días Ya estamos aquí muy tempranito Son las 7 de la mañana en punto Así es que arrancamos nuestro programa deportivo de hoy Domingo 1 de febrero Día del amor y la amistad Le llaman muchos Pero bueno, para otro es negocio Para otro es muchas cosas Así es que muy buenos días Gracias a Dios Gracias papito Dios Por traernos de nuevo A esta cabina de transmisión Muy tempranito hoy Gracias a la administración de la radio A su eminencia Carlos Aragón Gracias Carlos por las atenciones de esta semana hermano Gracias al licenciado Martín Madriz Al ingeniero Enrique Quiñones Dice que va viajando Dice Ah En sus aviones terrestres Ahora mucha viajadera Le agarra Al igual que a Lucas Reyes Dice Lucas Reyes Que está jugando béisbol Allá en la liga de veteranos Pero lo veo Lo veo ahí en una foto Y lo veo Que se está boleando Dice Estoy jugando al right fielder ¿Y qué va a hacer? Si estaba fuera de la raya Allá metido Quién sabe Quién sabe qué cuadro es ese Pero quién sabe qué cosa es Así es que hoy Hoy estamos de aniversario Nuestro tercer aniversario De nuestro programa deportivo Pisa y corre Gracias a Dios Tercer aniversario Y para hoy vamos a tener Mucha información Relacionada siempre con El béisbol menor El béisbol mayor Ayer le escondieron Las flechas Y los arcos A los indios del bóder Y fueron silenciados Eliminados De la tercera serie Latinoamericana Del béisbol De liga De béisbol profesional Así es que La cuarta serie Será aquí En Managua Nicaragua El año 2016 Ricky Martínez El cadejo del fútbol Dice que hasta bailaba En un pie Ayer en la fiesta De la crónica deportiva No hombre Si ahora ya está palmada Esa crónica Ya ni música Lleva un Benito Marenco Buenos días Ricky Martínez Buenos días Benito Marenco Hoy vamos a tener Un gran plato deportivo ¿Por qué? Porque en el primer aniversario De nuestro programa Uno de nuestros Invitados Es Nada más Y nada menos Que el señor Sergio Rubí Y Marenco Me acaba de aclarar Y Marenco Así es que Si Él es Uno de nuestros invitados Así es que Para aquellos oyentes Que quieran saber Cómo ingresa Un atleta Al Salón de la Fama Del Deporte Nicaragüense Nuestro amigo Don Sergio Rubí Que aquí me trajo El radio Mirá Me dice Este es el radio Me dice Que a mí me despierta Me dice Y me despierta Con las 800 Así que todos los domingos Imagínense Está Leonel Buscando el radio Don Sergio Buenos días Ricky Martínez Buenos días Benito Marenco Muy buenos días Mi estimado Sergio Rubí Buenos días Buenos días Licenciado Alfredo González Maestro Sergio Rubí Bendiciones En este día Muy especial Gracias por acompañarlo En el programa Piscorre Como siempre Tempranito Venido temprano Benito Marenco A pesar de la actividad Ayer Mucha información En los control Allá está siempre Leonel López Con esa musiquita De fondo A todos los nicaragüenses Muchas gracias Por su fiel sintonía Hoy domingo En este programa Dominical Tres años De mucho trabajo De mucha alegría Llevarle mucha información Deportiva En su lugar En su centro de trabajo Así que mucha información Para los que preguntan Cómo salió el equipo Del Rete Lee Esto correspondiente A la jornada 2 Del fútbol Nicaragüense Torneo de clausura Ganó una vez más El equipo Rete Lee Con gol del señor Juan Barrera Y también del Excuador del equipo Del ferrete Como lo ves Norfran Así que el equipo Rete Lee Ganó dos goles Por uno Al equipo De Juventus Hoy continúa La programación Habrá fútbol Femenino También habrá fútbol De tercera división La jornada La arranca Hoy a las 11 De la mañana El equipo De Jalapa El equipo Del Madrid Lo que preguntan La liga española Ganó cuatro goles Por uno Al equipo De la Real Sociedad Tenemos un nuevo campeón En lo que se refiere Al boxeo nacional Este muchacho Kritofer González Que es familia De Román González Venció Por nocao técnico En nueve asalto Al que era campeón En ese momento Gerald Superfinito Morales También tenemos Campeón Juvenil Plata En este caso Junior Ramírez Venció Por decisión Al mexicano David Rangel Estaremos hablando También sobre la actividad Ayer La edición Número veinticuatro De la ceremonia De premiación De lo mejor Del año Dos mil catorce Donde estuvimos Presente Y mucha información Deportiva Buenos días muchachos Buenos días Buenos días Enrique Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mi hermano También Entre familias Los marencos Así que buenos días A todos los amigos Que siempre están en sintonía De esta gran radio emisora Radio ochocientos Todos los domingos De siete nueve De la mañana Escuchando el programa Pisa y corre Buenos días A todos los amigos Que nos escuchan Allá En Costa Rica A través de Radio Managua A los amigos Que también nos escuchan En los Estados Unidos Ya están pegados Ahí a la pared ¿Verdad? Siempre saludándonos Ya vamos a llevarle También nuestro saludo Y como siempre Sale Ricky Martínez Sale Charlie Martínez Sale Charlie Martínez El licenciado Alfred González Viene en camino Mi persona No Charlie Hoy tenía que trabajar Así que nuestro saludo Para Charlie Anoche Estuvo Estuvo bastante alegre Pero ya vamos a entrar Alfredo González Alfredo González Y entonces Entonces dice Sergio Rubí Y Marenco De todas maneras Lo mismo Vamos a pagar Yo no sé Si querés Alfredo Si adelante Don Sergio Haga un resumen El salón de la fama Y todo eso Ese es el tema Que vamos a hablar Don Sergio Aquí lo dice todo Pero para comenzar El salón de la fama Tiene su historia En el año 1970 Don Carlos García Hizo un intento Por abrir el salón de la fama Y logró Ese año 70 Y ahí metieron A Beth Broward A Juan de Chong A Stanley Callazo Y a Francisco Dávila Pero Más o menos Dos años después El terremoto Y hubo un despegue La cuestión De que de Baratú En el 72 Lo que era El poco salón de la fama Después En el año 80 1980 Se hizo otra iniciativa De querer formar El salón de la fama Y fracasó Hubo una directiva Provisional Pero no No se hizo nada Y fue hasta En el año 1994 Que ya sí Se organizó Todo Formalmente Y en este mismo año Entraron los primeros Al salón de la fama El día 2 de agosto De 1994 En este documento Que te lo voy a obsequiar Es la memoria Del 20 aniversario Del salón de la fama Bueno Aquí en la primera parte Sale un agradecimiento De parte De Don Carlos García Después salen aquí Los dos más grandes Deportistas Que son Alexis Arguello Denis Martini Y Don Carlos García Aquí en este primer Aniversario Sale la inauguración Sale una foto Importante Y sale Doña Vera Clemente Doña Violeta Esta Aquí la estatua De Roberto Clemente Sale aquí El mensaje Del presidente De la fama Durante la inauguración Como se realizaron Las primeras Escociencias De los miembros En esta Primera Escociencia Aquí señalan Se tuvo el cuidado De solo seleccionar Atletas Y no Personalidades Dirigentes Jueces Árbitros Etcétera Porque hay como 10 Diferentes tipos De personas Que pueden ingresar Al salón de la fama Y ahí se decía En uno de los puntos Que era conveniente Escober Hombres y mujeres Pero Ese año Entraron 35 Deportistas Atletas De distintas disciplinas Si En Bueno aquí aparecen Las fotos De cada uno de ellos De esos 35 Solo 4 Fueron mujeres Aquí aparece La primera junta Del comité Elector Si Que esos digamos Fueron los balbartes Que iniciaron Para establecer Los criterios Para hacer Para seleccionar Estas Estas personas Entraban candidatos Y ellos Eran los que daban El voto Si o no Que era el doctor Alfredo Bando Rosendo Díaz Henry Bones Marlon Torres Luis Rodolfo Toruño Ramón Ramón Siria Eran 6 Los miembros Electores Ahora Por un problemita Que hubo hace Como unos 5 años A ese comité Que se le llama Miembro Elector Se le cambió el nombre Porque cuando nosotros Yo estoy desde el año 1994 En el comité Elector Elegimos a una persona Después vino la directiva Votó el caso Dice Ese no Entonces nosotros Nos sentimos incómodos Pues Y así pasó con otros Que nosotros Dijimos que no Y la directiva Dijo que sí Entonces para que no existiera Ese roce Lo que se hizo Fue cambiarle el nombre En vez de comité Elector Sí Le pusieron comité De evaluación Entonces evaluamos Y aquí se está haciendo Ahora evaluamos los casos Y esos casos Pasan a la directiva Y la directiva Finalmente dice Sí O lo puede rechazar Me inquieta una Una cosa Y un punto No sé si es importante Ahora como comité De evaluación Que es Para Para seleccionar Podríamos decir A las personas Que van a ingresar Potencialmente Al Salón de la Fama En ese comité De evaluación Forman parte En este caso Digamos Los presidentes De federaciones Pues Para Sí Cualquier Nicaragüense Puede estar Pero Tiene Tiene que ser Bueno Me lo sé de memoria Mira Por ejemplo Está José Molina Que es presidente De la federación De ping pong Rodolfo Gómez Es presidente De la asociación De atletas Masters Gustavo Arguello Que trabaja Para el instituto De deporte En el área De atletismo Muy dinámico Está Guillermo Flete Este no pertenece A ninguna directiva Pero fue un Gran deportista Sobre todo Sosbolista Está Emilio Rodríguez Que creo que da Clase en la universidad Él fue un gran Básquetbolista Está Julián Tellez Un sonbolista Un buen pitcher De béisbol Buen amigo nuestro También Julián Tellez Julián Tellez Lola Exactamente Julián Tellez Está Rolando Cerna Que fue director Del instituto Deporte Y para sorpresa Nuestra Pues Y nos agrada Mucho Está el licenciado Doctor Diputado Wilfredo Navarro Que ya en la última Reunión que tuvimos Estuvo él Y el presidente El coordinador De ese grupo Es el licenciado Iván García Esos son Entonces puedes ver Que hay de todo Ahora Es muy bueno Que estén Presidentes De federaciones Si Si se pudiera Porque ellos Conocen a mayor Profundidad Ese deporte Y se escogen Personas que estén Metidas Y viviendo Con el deporte Porque en mi caso Yo estuve Yendo Metido Entre el deporte Entonces Si nombran A alguien Como candidato Yo tengo El conocimiento De saber Ve en softball Si fue bueno O en ping pong O en atletismo Pero si pone gente Que aunque tenga Una gran capacidad En otras cosas Pero no maneja El deporte Entonces es desventaja Y este es lo que Sobre todo el licenciado Iván García Ha tenido mucho tacto En escoger Y esos son Sometidos A la directiva Y esa es la que Aprueba Finalmente A su parte Bueno amigos Nosotros estamos Conversando Y es nuestro Invitado De hoy El señor Sergio Rubí Marenco Miembro del Salón de la Fama Del Deporte Nicaragüense Y además Es uno De los miembros Que está En ese comité Elector Para que puedan Ingresar Nuevos miembros A este Salón de la Fama Del Deporte Nicaragüense Y desde luego Que alrededor de esto Pues estamos Escuchando que hay Distintas personas Y personalidades En donde Están pues Este comité Evaluador Para que otros Miembros O otros deportistas De distintas disciplinas Puedan ingresar A este Salón de la Fama Así es que Para amigos Leyentes Si ustedes quieren Hacer alguna Pregunta al respecto O bien pues Quieran participar Recuerden que hoy Estamos celebrando Nuestro tercer Aniversario En nuestro Programa deportivo Para aquellas personas Que quieran Dar nuestras Felicitaciones O bien pues Alguna participación Exclusiva O especial Este día Domingo primero De febrero Pueden llamarnos Al 22 500 4 800 O bien Al 22 500 4 801 Pero bueno Nosotros estamos aquí Por cortesía De Improvisa Buena esa Con Nervar A la cabeza En Procap capacitando Y Improvisa Resguardando Así que puede llamar Ahí el señor Cecilio López De la Plaza Julio Martínez 75 varas Arriba Está Improvisa Voy a llamarlo Al 22 68 12 21 Y desde luego Que deportivo REN Todos los Los muchachos Que andan jugando Softball En la liga Nevi Omar Acevedo Chavarría Al igual que nuestro amigo Julián Tellez Lola Dice que quería Entrar a jugar En esta liga De máster Dice Julián Tellez Lola Pero no lo creo Figurése de en serio Que hasta me pregunté Esta semana ¿Dónde puedo ir a comprar Esos bates? Me dice ¿Será que quiere jugar? Pero bueno Así que ahí está Deportivo REN Quien es distribuidor directo De las prestigiosas Marcas de bates World World Bandbat Mike King Marucci Combat Esport 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Don Raúl Arostegui Puede llamarlo Al 22-80-0577 O a su celular El 88-82-2646 Deportivo REN Y desde luego Que los chavalitos Que vinieron A ganarse El campeonato Nacional Infantil AA Muy concurrido Estuvo ese campeonato Que finalizó El día Viernes El día Viernes Terminó ese campeonato Nacional Infantil AA Lleno Completo El estadio Infantil Guaracha Castellón Allá En la ciudad De Masaya Llegaron muy elegantes Porque fueron a A confeccionar Sus uniformes A Deporte Rivera Que está presente En el deporte Nicaragüense Todo en material Deportivo Placas de reconocimiento Trofeos Artículos de caza Y pesca Le confecciona El uniforme De su preferencia Está de la iglesia El cabario Cuadra al lago 75 varas Arriba Puede llamar Ahí al ingeniero O doña Verónica Rivera Al 22-50-56-53 Deporte Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Bien licenciado Ya tenemos A don Luis Morales Vamos a Esperar Antes teníamos Otra llamadita Vamos a dar Una esperadita Así que vamos A continuar Acá pues En el programa Pisa y Corre Ahora sí Ya tenemos Pues al Al hermano Luis Morales Quien todos los Domingos Bueno Está dando Las bendiciones Así que hermano Morales Buenos días Le escuchamos Muy buenos días Muy buenos días Estimados oyentes De la poderosa Emisora Radio 800 Muy buenos días Nicaragua Muy buenos días Oyentes amados De todo el país Muy buenos días Jóvenes Ancianos Ancianas Niños y niñas Que nos escuchan Que nos escuchan En los más ricónditos De este país Muy buenos días Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Que Dios les proteja Que maravilloso Que es Estar de aniversario Que maravilloso Que es Celebrar Celebrar Reír Estar contento Alegre Gozoso Porque Dios Que Dios les bendiga Un aniversario Es porque Dios Te ha permitido Llegar hasta ahí Y si sigues fiel a Él Él te permitirá Muchas cosas más La Biblia dice Que Dios honra A los que le honran Que maravillosa Que es la palabra De Dios Señores Comparto esta palabra Con ustedes Esta palabra Es para ustedes Ustedes que hacen posible Este programa Domingo a domingo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Dios te proteja Decía el licenciado González Llame Si nos quiere felicitar Llame Si quiere hacer Un comentario No sea tímido Llame Con confianza Llame Con autoridad Felicite A estos hombres Que se esfuerzan Todos los domingos Mientras usted Está descansando En su casita Estos hombres Se levantan Muy temprano Todos los domingos Y van A esforzarse A llevar una palabra A llevar una información Una estadística Para que usted La escuche A veces A lo mejor Usted es parte De esa estadística Que bien Les felicito Porque también Usted que escucha Este programa Es parte De él mismo Dice la palabra De Dios Y esta palabra Te alcanza Hombre y mujer Y esta palabra Es para ustedes Compañeros Que están en los estudios Jehová 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 es mi pastor Nada me faltará Escuche bien Clase de palabra Con que autoridad La palabra Tiene poder Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento A ver esas mesas Adelante En presencia De mis angustiadores Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me guiarán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Que Dios les proteja Que maravillosa Que es la palabra De Dios Oramos ahora Pidiéndole a Dios Que le dé muchos años Más A este programa Que le dé muchos años Más A ustedes Para que hagan posible Este programa Que les dé confianza Que les dé coraje Que les dé amor Que les dé buena actitud Para hacer cada día Mejor el trabajo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Estamos delante De tu santa Y divina presencia En el nombre de Jesús Venimos orando Venimos clamando Te venimos dando las gracias Por tu misericordia Que son nuevas Cada mañana Te venimos dando gracias Padre Porque nos ha ayudado Nos ha guardado Y nos protege Día a día Te damos gracias Señor Porque un día Iluminaste Al licenciado González Señor Para hacer este programa Hay que llevar el nombre Pisa y corre Muchas gracias Padre Porque ha sido de bendición A muchas personas Ellos han sido de bendición A miles y miles de personas Y han llegado A muchos hogares En este país Costa Rica El Salvador El Salvador El Salvador Honduras Guatemala Y hasta Estados Unidos Por medio de internet Muchas gracias Señor Porque los ha guardado Los ha bendecido Los ha guiado Y los ha llevado De victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Ellos se esfuerzan Día a día Padre Andan en los campos Quizás Buscando una noticia Es parte de su trabajo Gracias porque los bendice Gracias porque los guarda Gracias porque los guía Gracias porque los protege Y porque los ayuda Gracias porque bendice A su familia Señor En el nombre de Jesús Yo te pido Padre Que les des Muchos años más de éxito Muchos años más de victoria Muchos años más de fuerza Muchos años más de fe De vigor De confianza Para que sigan adelante Y sigan brillando Porque ellos son una estrella Sobre la paz de esta tierra Y pueden brillar Y alcanzar A miles y miles de personas En el nombre de Jesús Bendiga ahora Padre A las personas Que han confiado en ellos Y se anuncian A través de este programa Bendícelos Ayúdalos Guárdalos Protégelos Que tengan éxito En el negocio Que tengan éxito En esta vida Y que tengan éxito Padre En su matrimonio Y en su familia Ahora bendice Padre Aquellas personas Que están escuchando El programa Domingo a domingo Guárdalos Y protégelos También ellos son parte De este aniversario Bendícelos En el nombre de Jesús Guárdales y protégeles Por el poder de la palabra Y el que esté enfermo Sánale en el nombre Que es sobre todo el nombre Porque tu palabra Tiene poder Y la sangre de Cristo Que fue de recibir Y la cruz del Calvario En nuestros pies Muchos aniversarios Muchos aniversarios más Recuerda El éxito de ustedes Es la humildad Y la sencillez Y eso los llevará A grandes triunfos Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Y que Dios les proteja Y muy pronto Licenciado Le anuncio Le estaré Haciendo llegar Una Biblia de estudio Para que Usted la regale A un oyente Y que se enriquezca A través de la palabra Que Dios les bendiga Adelante con el programa Claro que sí Claro que sí Mi hermano Luis Morales Gracias por esas palabras De bendición Ucción y milagros Gracias Desde luego que Ese libro maestro Esa guía espiritual Vamos a obsequiarla Y desde ya En este programa deportivo A las personas que llamen Atención a todas las personas A todas las personas Que llamen a este programa deportivo Estarán participando ya Pues vamos a rifarla O bien ahí el hermano Luis Verdad A las personas que estén llamando Vamos a anotarla Benito Marenco Para que se lleven Ese libro maravilloso Que estamos muy Muy seguros Que van a poder Adquirir esa Biblia Que el hermano Luis Morales Con gusto está Obsequiando esta mañana Aquí en nuestro programa deportivo Tenemos otra llamada Vamos a ir con una llamada Telefónica La tenemos en línea Buenos días Estamos en el aire Le escuchamos Muy buenos días Jóvenes Les habla aquí Julio Vargas Del Alberto Del barrio San Lín Hombre Para felicitarlo A Alfredo González Y al licenciado Y a todo el personal Que compone este programa Como dijo Luis Morales Hombre Que Dios los bendiga Y sigan adelante Hombre Yo quiero felicitar Yo quiero felicitar ahí A todo el personal Y a Me saludan ahí A Sergio Rubí Esa gran persona Que tienen ahí Hombre Cáteras En softball Y buen pelotero Entonces quiero felicitarlo A todos ustedes Ahí Hombre Por ese programa Y que sigan adelante Gracias Muchas gracias Claro que sí Claro que sí Julito Julito Este es el famoso lagarto Este es el famoso lagarto Que no llega ni a Cuajipal Dice cuando anda en los campos Me agarró Me agarró Ya te bajaron de categoría Julio Por ahí nos vemos Hermanazo Por ahí vamos a estar Acompañándote Siempre Siempre nos invita Hombre Es que La verdad que siempre Tenemos tantos Tantas invitaciones Don Sergio Verdad Por ejemplo Ayer Mire Me dice Bueno En la mañana Por la tarde Me dijeron Véngase licenciado Me dice Tenemos aquí una gran final La liga central A propósito De nuestros amigos Por allá Que era la celebración Me dijeron Pero salieron uno y uno Entonces me dice Bueno ni modo Ahora está el otro sábado Pero así es Ya me llamaron De Ticuantepe Véngase licenciado Dice que tenemos Una inauguración A propósito Nos debe estar Escuchando nuestro amigo Allá Este El ingeniero Morales De De la liga De Ticuantepe A ver como salieron Los señores por allá Por en Ticuantepe Entonces véngase Me dice Y como yo les he dicho Don Sergio Que yo colecciono gorras Si usted ve Yo vengo aquí Con una gorra distinta Cada domingo Tengo una cantidad Dice mi señora Que me las va a botar Será algo Distinto Muy feo Digo que me las bote Lo que dice Dice que no hay donde poner La dice Licenciado Disculpe Bueno ya que nos habló Pues el gran lagarto Sería bueno Que nos volviera A dar una llamadita Porque hay unos equipos Interesados De Sombol Ajá Que quieren entrar A la liga Dominical Dominical Efectivamente Y a ver Que día se inaugura Lagarto A ver si nos puede hacer Una llamadita Muchas gracias Claro que si Atención entonces Julito Volvernos a llamar Hermano Como están los preparativos De la nueva liga De veteranos Le llaman liga de veteranos Mayores de 35 años Pero que bueno No es la liga De los De los masters 50 para arriba Si eso es la liga master Aunque ahora Es difícil encontrar En el 50 Hay muchos No pero ahí Ahí está la liga Que organiza Don Salvador Castro En el campo Sí Habían como 6 equipos Bueno imagínese Benito Marenco Ricky Martínez Que yo todavía Llegué a ver Que el año El año pasado El año pasado Si yo fui a verlo Este A don Sergio Par de Que Tres turnos creo Que lo vi por ahí No le pichaban A don Sergio Bueno ya Le salió un zurdo Le bateó a la derecha Después le salió un derecho Y le batió a la zurda Todo bien Así es que bueno Así es que nos están preguntando Dice aquí Don Alfredo Que comentemos Dice como se acabó el sueño De nuestro amigo Gustavo José Ramírez Claro que sí Ya vamos a comentar sobre eso Tenemos la llamada José Escorcia El chatel Hombre Estuve por ahí compartiendo Con tu buen amigo Con tu buen amigo De la Fedevan Orozco Agustín Orozco El viernes pasado Allí en la gran final Entre el equipo de Managua Y el equipo de Chinandega Verdad Que ganó el equipo De mi país Chinandega En el campeonato nacional Infantil Doble A Así es que Por ahí estuve compartiendo Con tu gran amigo José Escorcia José Escorcia Allá en Masaya Buenos días Te escuchamos Licenciado Alfredo González Muy buenos días Amarenco Ahí verdad Ricky Martínez Y a todos los que nos escuchan A nivel nacional Verdad Felicidades dobles Alfredo Felicidades dobles Primero por estar Este De De Cumpleaños Y de aniversario El El programa Piscorre De la radio 800 El internacional del dial Verdad Vas caminando Con pasos agilantados Felicidades a todos los muchachos Que han hecho posible Verdad Y también felicidades Verdad Por haber estado ahí Compartiendo con ese gran personaje Como lo es el licenciado Juan Agustín Orozco Eh Una pregunta Este Le consultaste el caso De Nendridi Alfredo Dice Dice que eso es Este Tiene que ver Don Edi Gutiérrez O bien El señor Nemesio Porras Bueno Bueno Saludos pues entonces A todos los oyentes Saludos Felicidades Felicidades Verdad A todos los que Están en sintonía De este programa Que el día de hoy Está de manteles largos Pero si vamos a entrar Con noticias Del beisbol departamental Ya este El día de hoy Alfredo Se arranca Lo que es el Campeonato departamental El equipo de Nendridi Se prepara el día de hoy Para recibir En el estadio Bayardo Reyes Al equipo de Catarina Las otras programaciones Son lo siguiente El equipo de Mazatepe Recibe a Masaya En Mazatepe El equipo de La Concepción Está esperando Al equipo de Niquinomo Y Nandasmo Va a esperar Al equipo de Tisma Ya todo está listo ¿Verdad? Todo está listo Para que se dé El arranque De este campeonato Donde la Bayardo Reyes Lina y Memoria En su primer año Lleva un reto gigante Ya que Pretendemos ¿Verdad? En nuestro primer año Tratar de conquistar El campeonato Y que sea todo Un éxito Y coronarlo Con esa medalla ¿Verdad? Departamental Y ir buscando El campeonato Nacional Nosotros aquí Ya tenemos El posible line-up Que va a estar El día de hoy En el Bayardo Reyes Defendiendo El honor De la Bayardo Reyes Lina y Memoria De primer bate Francisco Montes En el center fielder Carlos Mena Segunda base Segundo bate De tercero Estará el experimentado Holman Murillo En el right fielder De cuarto Douglas Martínez Bateador designado De quinto Estará Rolando Murillo En tercera base De sexto Guillermo Pérez En la primera Séptimo Orión Ruiz En el left fielder Octavo Wilford Madrigal En la receptoría Y el noveno Será Nelson Pérez En el Fiorestock El pitcher abridor Del día de hoy Está escogido ¿Verdad? Eric Calero El número uno ¿Verdad? De la Bayardo Reyes Lina y Memoria Estará abriendo Por el equipo De Nindiri Buscando ¿Verdad? Esas primeras dos victorias Que ya lo perfilen Como campeón Departamental Va a estar muy bonito ¿Verdad? Saludos a toda la gente De Tisma Que esté en sintonía A toda la gente De la Concepción Que está escuchando El programa Piscicorre Ya que le estuvimos Dando seguimiento Al equipo campeón ¿Verdad? El equipo de campeón De San Juan De Piquín Que el día de hoy ¿Verdad? Estará esperando Al equipo de Masaya Allá en el estadio De la Concepción Todo está listo ¿Verdad? El equipo de Nindiri Jue inscrito El miércoles Alfredo Con todos Y las arbitrariedades Los cinco peloteros Que Agustín exigió Se tuvieron que inscribir Porque nosotros No íbamos a permitir Que Nindiri No participara En este campeonato Departamental Nindiri La cereza En el pastel En este campeonato Y por el caprichito De un dirigente deportivo Que todo lo está haciendo mal Nosotros no íbamos a dejar A este equipo fuera Al final de cuentas Accedimos ¿Verdad? A tomar en cuenta Los cinco peloteros Que él estaba mencionando Pero eso es algo negativo Que ha estado quedando ¿Verdad? Y ha ido quedando En el récord Deportivo de Agustín Porque fue denunciado Ante la FENIVA Incluso El miércoles pasado ¿Verdad? En la reunión De la Comisión Superior Del Béisbol Estuve presente ahí Acompañando al representante Del San Fernando Al licenciado Juan Acuña Y estuvimos hablando Con el señor Nemesio Porra ¿Verdad? Presidente de FENIVA Y no estaba contento Nemesio Con lo que está haciendo Agustín Oroco Como dirigente deportivo Tanto en Mindiris Como en el Béisbol de Masaya Estamos acumulando Un expediente negativo Al señor Oroco Y esperamos ¿Verdad? Que ese expediente No siga creciendo Que a partir del año que viene Nos deje trabajar en paz Y le vamos a demostrar ¿Verdad? Que tenemos un gran poder De organización Como Liga Bayardo Reyes Y vamos a hacer El futuro del béisbol En Mindiris Saludos Alfredo González ¿Alguna pregunta? Nada más agradecerte Mi hermano Y que estamos a la orden ¿Dónde es que juega El equipo de los Tigres De Veracruz hoy? En el estadio Bayardo Reyes Estamos esperando Al equipo de Catarina Hoy es un tremendo juego Esperamos contar Con esa victoria Porque el número uno De los Tigres De Veracruz En este caso Eric Calero Es el que está Afilando la escopeta En toda esta semana Porque es el que Es el designado ¿Verdad? Para darnos la primera victoria En cualquier parpadeo Ahí están muchos Ocho picheres más Llevamos inscritos Que no vamos a dejar Parpadear ¿Verdad? Sigoyito Que nunca lo hace Normalmente parpadea Pero si lo hace Ahí tenemos Ocho escopetas más Afiladas Ateicadas Para que La Bayardo Reyes Liga In Memoriam Siga caminando Con el buen paso Que ha estado perfilándose En este año 2014 y 2015 Que estamos Concluyendo ¿Verdad? Con el campeonato Departamental Y esperamos terminarlo En el campeonato Nacional Adelante Alfredo Adelante muchachos En cabina Saludos a todos Los que nos escuchan En Costa Rica A través de Radio Managua Y a todos Los que nos escuchan A través de la bolita del mundo ¿Verdad? A través de la página web De Radio 800 La Internacional del Dial Bendiciones para todos ustedes Y pasen un feliz Fin de semana Gracias Gracias José Escorcia Claro que sí Gracias Debe estar sufriendo Nuestro amigo Erwin Calero Allá en San José Costa Rica Por La derrota Dramática Podríamos decir El día de ayer Del equipo De los Indios Del Boer El día De la noche de ayer Así es que Muy dramático Fue eso ¿Verdad don Sergio? Ofensivo Eso es 10-0 Yo no lo acepto Yo no regreso A Nicaragua Como jugador No yo creo que Tampoco los otros ¿Cómo se llama? Todos los Todos los extranjeros Que andaban con los Indios del Boer Yo me pregunto ¿Qué van a venir a hacer Aquí a Nicaragua? Así es Y agarran un avión Y agarran para su país Directo Así es que Al respecto Al respecto de eso Solo los Tigres Del Chinandega Han sido El único equipo Clasificado Para una final En la serie En la primera serie Latinoamericana En la que En la primera serie Latinoamericana De estas tres ediciones Que se ha realizado Así es que fue En Veracruz México Donde La tropa Chinandegana Representó Dignamente A la bandera Azul y Blanco En el año 2013 Dicha asociación Dicha asociación Entre las Ligas Profesionales De México Panamá Colombia Y la nuestra Pues Nicaragua Hacían su debut Con En ese torneo Donde se enfrentaban Los campeones De dichas ligas Así es que En esa oportunidad Los Tigres Del Chinandega Abrieron la serie Latinoamericana Con una victoria De 4-0 Sobre Los Brujos De Tuxtla Con picheo Formidable De Douglas Arguello En el segundo desafío Los chinandeganos Derrotaron 7-1 Al campeón De Panamá O sea A los caballos De Cocle Que son los únicos Que han repetido En esta serie Latinoamericana No han No han No han habido Otros equipos Que repiten Solo los caballos De Cocle Y es que Definitivamente El dinero La técnica Y el desarrollo Del béisbol Allí en ese municipio De Panamá Es donde mayor Está la cantidad De buenos peloteros Así es que En esa oportunidad Pues con una labor De picheo De Wilderrayo Y el bateo fluido ¿Se acuerda de usted? Este Mi hermano Mi estimado amigo Don Sergio Rubí Y Ofilio Castro ¿Verdad? Que a propósito De esas tres anotaciones Ofilio Castro En esa oportunidad Este Remolcó Tres Saludos para Don Salvador Castro Y también para Ofilio Me dijo que iba a estar En sintonía hoy Y tenemos una cita Me dijo que me iba Me iba a invitar A almorzar Con gallopinto Algo sabroso Un almuerzo casero Me dijo Ofilio Castro Que a propósito Está Regalón Está regalón Está regalón Sí Hay un gallopintito En la casa Bien fritito Que sabroso En serio Yo le dije No hombre Me dice ¿Dónde lo llevo? No hombre Ahí en la casa Ahí podemos almorzar Tranquilo Ah me dice Entonces usted no es caro No hombre Tranquilo Solo tengo pinolillo No importa Si es pinol mejor todavía Y vivimos cerca Así que Ofilio Un saludo para él Para Don Salvador Por ahí nos vamos a ver Don Salvador Esta semana Ya me dijo Don Ofilio Castro Que llegue A su casa de habitación Que está A un Lesionado Que barbaridad Lo que le sucedió A Ofilio Yo no había visto Pero me mostró Una foto Y que lamentable La verdad Bueno Esperemos pues que Ofilio Se restablezca Muy pronto Y vamos a llegar Esta semana O en estos días Vamos a hacer una cita Ya tenemos La puerta abierta Ya me dijo Solo usted me confirma La hora Me dice Yo no salgo Ni a bailar Que voy a salir A bailar Así como estoy Así que un saludo Para Don Salvador Castro Que vamos a vernos Muy pronto Por ahí Esta semana Ahí pues En la casa De habitación De Don Ofilio Así que bueno Vamos pues A pasar allá Con Leonel López Ah no terminé La nota Sin embargo Decíamos Que los brujos De Tuca Y los Tigres En la final Verdad Ahí en esa primera serie Que se enfrentaron A los Tigres Del Chinandega Verdad Los Tigres Fueron derrotados Por la mínima Una carrera Por cero Verdad Y de esa manera Pues Se pararon Todos los elogios Para los occidentales Para Chinandega Que ha sido Una de las Representaciones Más dignas En estas series Latinoamericanas El próximo año Va a ser aquí En Managua Nicaragua Que se tenía previsto Que iba a ser en Rivas Pero ya definitivamente Se cambió Para Managua Nicaragua Tenemos una llamada Leonel Vamos a darle paso A la llamada Muy buenos días Está en su programa Pisa y corre Buenos días Buenos días Buenos días Y a todos Sean los bendiga Y que sigan cumpliendo más Habla Doña Calderón González Saludos Bendito a la familia Yo los bendiga Muchachos Todos Y no sabía Que estaban Que había Ese programa Pisa y corre Lo estoy buscando En Facebook Pero no sé Cómo 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 Vale Cómo Dice Pisa y corre Sí Pisa y corre O en la web www.radio800.es Radio 800.es En la internet Ajá O bien Pues Pisa y corre Saludos 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 Yo los bendiga Que cumplan Más años Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Y bendiciones También Nosotros estamos Diciéndole a los amigos Y a las personas Que siempre están en sintonía De esta gran radio emisora Y de este programa Que estamos en la página web En la página www.radio800.es Y si usted tuvo problemas Y no pudo escucharnos Ni vernos Pues véanos el día Cualquier día De la semana Mañana Mañana Ya estamos En Facebook Usted se mete Y le pone en Facebook Pisa y corre Y ahí Ahí va a estar viendo Todo el programa Así es O bien En nuestro sitio web www.nicapisaycorre.com Ahí también pues Vamos poniendo El video de la semana Porque aquí Todo lo que Es una de las Es uno de los programas Que queda grabado Queda filmado Así es que pueden vernos Pues ahí en nuestro sitio web Bueno Vamos a pasar allá Con Leonel López Mientras tanto Pues ya Don Sergio Rubí Que ha traído aquí Toda su biblioteca Verdad Todas las evidencias Acerca del salón de la fama Me ha traído aquí Verdad Una gran cantidad De papeles Todos los Verdad Todos los que son Los puntos de las reuniones Los reglamentos Las propuestas finales Verdad Todos los que se seleccionan Los estatutos De eso y más Vamos a estar conversando Pues con Don Sergio Rubí Aquí en nuestro programa Deportivo Pisa y corre Así es que Leonel López Nosotros No somos Los mejores No estamos En competencia Somos Originales Ya regresamos Escuche el programa deportivo Pisa y corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del Softball Béisbol Y otras disciplinas Deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura Nacional Todos los domingos Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Te gusta el béisbol menor El béisbol juvenil El béisbol mayoral o profesional Te gusta el softball femenino El softball masculino Anúnciese aquí Anúnciese aquí en Producciones deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 2255-2766 O bien a nuestro celular 8393-8421 Producciones deportivas Pisa y corre La violencia no debe formar parte de tu hogar La violencia afecta a tus hijos e hijas La violencia te impide crecer No te dejes vencer No te dejes vencer Dialoga Busca Denuncia Vos valés Vos podés Restituí tus derechos Juntas y juntos podemos prevenir No más violencia Comisarías de la mujer y la niñez Te atiende, escucha y acompaña Policía Nacional A tu servicio siempre Si quieres participar de este programa Llámenos 22-504-800 22-504-801 88-10-41-14 Radio 800 AM Bueno, 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 bueno Por cortesía Deportes Rivera Porque está presente en el deporte nicaragüense Todo en material deportivo Placas de reconocimientos Trofeos Artículos de caza y pesca Le confeccionamos el uniforme de su preferencia Estamos aquí en Managua En el centro comercial más grande de Centroamérica De la iglesia El Calvario Dos cuadras al lago 75 barras arriba Deportes Rivera Presentes en el deporte nicaragüense Qué contentos se sentían los muchachitos Don Sergio Rubí Allá en el Campeonato Nacional Infantil AA Y me encontré Me encontré Al potencial Señor Stop Posible Señor Stop Y que va a relevar Dice A su papá En el equipo del Chinandega Oscar Mairena Junior Y viera Qué habilidades Le da ese muchachito ¿Verdad? Y ya que es nato Pues ¿Verdad? Cuando un papá juega esa posición Y desde luego que uno quiere que su hijo juegue eso ¿Verdad? Eso es así ¿Verdad? Normalmente siempre es así Vamos a atender una llamada telefónica Tenemos una llamada Leonel Vamos a darle paso a la llamada Buenos días Está en su programa Pisa y corre Aló Buenos días Adelante Aló Sí, adelante Le estamos escuchando Sí, sí, adelante Amigo El que está al teléfono Le escuchamos Buenos días Buenos días Le estamos escuchando Aló No se detenga Adelante Le escuchamos Perdió el vuelto Ayer Sí, perdió 10 a 0 10 a 0 Así es Ya cortó Bueno, entonces Escuchemos A Oscar Mairena Junior Del equipo De los muchachitos Del Chinandega Que ganaron Cuatro carreras Por una En la gran final Del campeonato nacional Infantil AA Que finalizó El día Viernes pasado Escuchemos A Oscar Mairena Junior Me encuentro acá Con Oscar Mairena Junior El otrora Siora Stop Del equipo De Chinandega Será que aquí tenemos El relevo De Oscar Mairena Para el futuro Bienvenido Oscarito Para el programa Deportivo Pisa y corre De Radio 800 La gigante Del dial internacional Buenas tardes Les doy gracias A Dios Por el triunfo De la gran final A jugar Contra Matagapo Ya sea Managua Y le damos Gracias a Dios Definitivamente Es un gran partido Muy difícil Muy peleado Sin duda alguna Chinandega Ha sido siempre Valvarte Y peleando Contra el equipo De Riva Si El Riva Es muy duro Para jugar Pero Lo ganamos A él 4 a 2 Al partido Gracias a Dios Y como viste Definitivamente El torneo Como estuvo Para ustedes Los chinandeganos Estuvo muy duro Pues porque Nos tocó duro Allá en Tisma Contra el Riva Y León Ese fue el juego Que perdimos Contra el Riva Un gran torneo Definitivamente Podemos ver A Oscarito Mayrera Junior En el futuro Un equipo Grande De allá De mi sector De Chinandega Si Bueno Voy a representar A mi papá También Que habla Cubano También Bueno Enviarle un saludo Entonces a Oscar Mayrera A tu papá Y a toda la audiencia Que tenemos allá Por el sector Del viejo Chinandega Ranchería Tonalá Y toda esa gente Que nos escucha Allá a través De Radio 800 En Chinandega Mando pues A mis familiares Que están allá En Chinandega Lo doy gracias a Dios Bueno Gracias Hemos escuchado A Oscar Mayrera Junior Del equipo De Chinandega Quien se acaba de pasar A la gran final Yo soy Alfredo González Para el programa Deportivo Pisa y Corre De Radio 800 La gigante Del Dial Internacional Una característica Nuestra Don Sergio Rubí Y vamos a rescatar El tema Ya El seguimiento Que nosotros Le damos A las pequeñas ligas Y eso Los muchachitos Verdad Y Viera que Encantado Estaba su papá Oscar Mayrena Verdad El campo corto Que juega Para los Para los El Chinandega Ahora en la primera División Buenas manos Buen muchacho Bien disciplinado Y me preguntó Inmediatamente Pues me llamaron Por teléfono Que si había entrevistado A su hijo Y que a qué hora Íbamos a pasar La entrevista Pero ahí está Y de seguro Pues ya nos están Escuchando allá En el sector De Chinandega Pero bueno Vamos a seguir Conversando Entonces Porque Ricky Martínez Vamos a conversar Ya con Porque vamos a tocar El tema también Acerca de Los nuevos Miembros Como Como estos nuevos Miembros Ingresan Y los criterios Y si a Don Sergio Rubí Como dicen No le tiembla la mano Para decir No En cierto momento De que algún atleta De alguna disciplina Deportiva Que es propuesto Sea negada El ingreso Al Salón de la Fama Es que importante Eso último Que me estás diciendo Que se me tiembla la mano Pero antes Quiero solo terminar Brevemente Después en este documento Aparece la resolución Criadora Del Salón de la Fama Allá aparece La primera directiva El comité elector Y en el año 1994 Se eligieron Los primeros 35 Fue el primer año Todos ingresaron De una vez Si Y entre los 35 Habían 4 mujeres Que son Somar Alario Si En atletismo La Michelle Richardson En natación En natación Sandy Mirada Sari Miranda Que era del baloncesto Y Thelma Plath También del baloncesto Son 4 de 35 En el siguiente año 1995 Se aprobaron 49 casos Ahora si vos ves Si vos sos 49 Y más 33 84 Solo En los primeros Dos años Que fue una exageración Si Pero se acepta Porque como era el inicio Querían Todo lo acumulado Actualizarlo Y desde luego Que me imagino yo Que todos Todas las federaciones O eso Querían tomar Que sus atletas Las tomaran en cuenta Si naturalmente Ahora De esos De esos 84 En total Se han aprobado A esta fecha 215 casos Que representa Solo en los primeros Dos años El 46.6% De los ingresados Y de esos 215 Hay 15 mujeres Que representa El 6% De los 215 Y después Ya tenemos Aquí Brevemente También Aquí Este documento Que te lo voy a dejar Aparecen Los miembros De la asamblea General Que son 17 Más 3 Miembros Honorarios Este es un Reglamento Del comité Elector Del salón De la fama Del deporte Nicaragüense Que es bastante Extenso Para los que Actuamos Como eligiendo A las personas Aquí aparece Este documento Pero Este documento Va a ser Revisado Y actualizado Porque este Ya tiene 10 años De haberse hecho Aquí Tenemos también Los estatutos Del salón De la fama Que te lo voy a dejar Estos son Documentos Bastante Extensos Y En esto Me voy a detener Un poquito Que es En la Propuesta final De las categorías De las diferentes Personas Que pueden entrar Al salón De la fama Así rápidamente Te voy a mencionar Que son Primero Los atletas Después hay un grupo De casos Excepcionales Que hacen Hazañas especiales Hazañas extraordinarias Mánagers Entrenadores Árbitros Anotadores Dirigente nacional Dirigente local Activistas Promotores Patrocinadores Personalidades Crónicas Deportivas Menciones Especiales Y punto Esos son los que pueden Ingresar al salón De la fama Pero me voy a detener Aquí con esto De los atletas Que para mí Es la parte Principal Del salón De la fama Tiene Como requisito Deben de haber Récords Verificables A nivel nacional E internacional Y en el caso De los deportistas Que compiten En eventos Individuales Se requiere Por lo menos Haber ganado Dos medallas A nivel de Centroamérica Ya sea Bronce Plata Oro O bien Y también Gana una medalla A nivel superior Como Juego Centroamericano De Caribe Pues mucho mejor Debe tener Una conducta Disciplinaria Ejemplar Debe haber Por lo menos Participado En cinco Selecciones Nacionales En cinco años También Debe Si él participó Como seleccionado Nacional Debe haber tenido Un rendimiento Bueno No es solo Haber formado Parte del grupo Y no que Haber respondido Bien Y imagínese Don Sergio Si un muchachito Por ejemplo Ahorita Que lleva Por ejemplo Tres selecciones Nacionales Y la edad De 14 A 18 Ya puede optar Para hacer No Fíjate que Solamente Se toman Casos De mayores A mayores Claro Que es un gran soporte Porque si este niño Llega ya A jugar mayor Y hace Un buen desempeño Se le ve todo Su historial Y eso le ayuda mucho Pero hasta el momento Nunca Se ha ingresado Un niño De liga juvenil Infantil Nunca Pues se espera Hasta que Actúe Determinante La edad No No hay problema Ahora Podría ser un caso De un niño Que obtenga Grandes triunfos A nivel internacional Y soy un niño Y tal vez se retiró Es posible Que se considere Porque son hazañas Especiales Eso es lo más importante Después Cada categoría De esto Tiene su requisito Específico Así es que Con esto Termino El resumen Que lo hice Lo más breve posible Como te dije Te voy a dar Todos estos documentos Para que vos Los viajes Una pregunta Que me hiciste Es muy importante Si que si no Le temblaba la mano Cuando llegaba Mira te quiero decir esto Bueno yo ingresé Al salón de la fama En el primer grupo En el año 1994 Y fue hasta En el año 2004 Que don Carlos García Que me llevaba muy bien Él Quería que yo Participara En el comité Elector En ese momento Era el comité Elector Pero yo con mucho gusto Tengo ya 10 años De estar colaborando Y era algo extraño Pues a mi Me molestaba Pero yo Soy poco Para andar Discutiendo Pero Entraban Por decirte algo 7 candidatos Propuestos Propuestos A la hora de las votaciones Por lo menos Unos 3 4 casos ¿Cuántos son los que Eligen O votan? Mira 9 9 9 son los miembros 9 son los miembros Que votan Que a mi ya me Sacaron Hace un mes Del comité Elector Porque creo que Es la contraloría De la república Que tiene que Revisar estas cosas Dijo que no era Conveniente Estar en el comité Elector Y en la directiva Yo lo miro Razonable Porque si el comité Elector Todos los electivos Estamos ahí Aprobamos Y se la pasamos A la directiva ¿Para qué? Si somos los mismos Entonces yo lo miro Acertado Entonces yo Ya me sacaron Y me quedé Solo con la directiva Lo que te iba a decir Esto De que Habían casos Con mucha frecuencia Que votábamos Los nueve Y salía la votación Ocho a uno Y yo sabía Porque yo había votado Y yo había votado No Pero era una flojera Una flojera terrible Que casi todo caso Que se proponía Pasaba Y eso ocurrió Como 16 años Hasta hace 3 años Para acá La directiva Y además Yo he insistido bastante Se está portando Con manos fuertes Manos duras Porque En la prensa Muchos se criticaba En la radio Que como era posible De que Todo el mundo Entra al salón De la fama Casi todo Es más Edgar Tinerino Muchas veces Dice cosas A mi me dio Me molesta un poco Pues porque Pero bueno Él incluso está En el salón de la fama Que Hace como 3, 4 días Llega Un amigo mío O sea De Nel López Lo entrevista Y le dice Y vos Estás en el salón No Es serio No Porque es amigo mío Que raro Porque Andamos buscando Más bien A quien no está En el salón de la fama Porque todo el mundo Está ahí Dice que andas buscando A los que no están Para meterlo Da bromas Así que a mi no me gusta Porque como yo soy parte Algunos la cogen en serio Sí Pero te voy a decir Ciertamente Que Como 16 años Fue una flojera terrible Solo yo era el que decía Que no Hay un caso De un amigo Oye yo no distingo Que sea mi amigo Mi papá Mi mamá Hay que ser Ecoánime Justo Claro No que por amistad Un amigo mío Resulta que Sale de negativo Solo mi voto Porque con el 80% De los presentes Ya vale Somos 9 El 80% Del grupo Son 7 Si llegamos 7 Y 5 votan a favor Pasa Le quiero hacer una pregunta Ricky Martínez Porque él es el que sigue Al fútbol Le quería preguntar O más bien Ricky Martínez Usted Porque usted también Dice don Sergio Rubí De acuerdo a los criterios O de acuerdo a los reglamentos Usted también puede Este Vamos a Bueno vamos a dar la pregunta Vamos a darle paso a la llamada Tenemos una llamada Vamos a darle paso a la llamada Buenos días Este en su programa Pisa y corre Adelante A Alfredo Gutiérrez Y a Sergio Rubí Marenco Le habla Julio Miranda Aguilar Ex Integrante De lo que se llamó Comité Elector Del Salón de la Fama Del cual me salí Porque hay mucha Injusticia Y mucha Argolla Lo tengo que decir así No sé si se va a molestar Rubí o no pues Pero él es mi amigo Lo considero Pero él dice que De 3 años para acá Ha sido estricta La votación Y yo le quería preguntar Solo sobre un caso Que él me diga En el que No sé en qué calidad Entró Germán Jiménez Que me diga Cuántos títulos de bateo Ganó Germán Jiménez En Nicaragua Cuántos títulos de honrones Ganó Cuántas veces fue Seleccionado nacional Cuántas veces fue Campeón Con la selección nacional Para poner una muestra De lo que es la Injusticia Y un tanto La argolla Y me disculpa Si quiere O si no pues también Pero ese es un caso Típico De una persona Que acaba de ingresar Sin tener ningún título Ofensivo En el baile Nicaragüense No tengo nada Contra él Ahora ya lo ingresaron Ya está ahí Pero si nos vamos A pegar A los parámetros Que se establecen En los estatutos Que yo los conozco Muy bien Este señor no pasa Como atleta Ningún título de bateo En la historia Del baile nacional Ningún título ofensivo De honrones Ni de carreras impulsadas Y en la selección nacional Solo tuvo el suplente En el 72 Y creo que solo Una vez o dos veces Pero una vez De un honrón De emergente Que no se que Pero eso no Eso lo puede pegar Cualquier pelotero Entonces Son muestras Seacientes De la cual De virtud En un tanto Son ingresos Pues Sin ningún mérito Algún Entonces Este Mi enfoque No lo hago Con crítica Destructiva Sino que En base De una realidad Objetiva De lo que sucede Ahí pues Con conocimiento De causa Y ojalá Que no entren Personas Que ahora están Figurando ahí Que estoy seguro Que en el futuro Aunque no tengan mérito Los van a ingresar Eso es lo que Tienen que buscar Cómo superar Y respetar La decisión De las opiniones De la mayoría Por eso es que yo me salí Porque yo no me someto Al capricho De dos o tres personas Que deciden al final En esta selección Que a veces no es justa Pues Eso es lo que yo quería plantear Y pasen buenos días Claro que sí Claro que sí Julito Miranda Un saludo Un aprecio Usted sabe Julito Que nosotros Somos amigos Somos contemporáneos Y entre nosotros Cuando nos decimos Las cosas Cuando comprueba ¿Verdad? Y cuando son realidades Nosotros no tenemos Por qué molestarnos Más bien creo yo Son muestras De enseñanza Son muestras De que somos Feascientes Y somos responsables En ese sentido Yo creo que nuestro amigo Don Sergio Tampoco ¿Por qué? Porque no es una crítica Destructiva Sino más bien Un señalamiento Un consejo Y una apertura Para que no solo él Como miembro Del staff De electores De este comité Del salón de la fama Lleve ese mensaje También A los otros miembros Y que verdaderamente Se abran esas puertas Don Sergio Para que en el futuro También Tiene razón ¿Verdad? En ese sentido Porque si ya lo dicen Los criterios Y este establecido Allí Verdaderamente Quizás se pasó Y como decíamos Anteriormente Y usted lo decía Donde comienza La responsabilidad Termina la amistad Y esto no se hace Por amistad Se hace por responsabilidad De que el deporte Nacional Tenga Tenga de esa manera Pues que hacerlo ¿Tenemos otra llamada? Sí, a Chatella José Escorcia Rápidamente José Escorcia Te escuchamos Buenos días Alfredo Nuevamente interviniendo En el programa Solo para hablar De esta cuestión Del salón de la fama Vos sabes que la fama Alfredo No te la da Una firma O cinco miembros Que voten a favor tuyo La fama Se viene manejando Generación tras generación Por la calidad De pelotero O de atleta Que fuiste En tu carrera deportiva Por decir algo Ustedes tienen siete Ustedes tienen siete o nueve Por ejemplo Personas que votan Para determinar Quien entra O quien no entra Pero esas siete personas No están calificadas En todos los deportes Lo que deberían De tomar en cuenta Es un historial deportivo Certificado Por cada federación Para ver si los números Que esa persona tiene Son reales Y verdaderos En un caso Muy particular ¿Verdad? Ahora que yo ando metido En la cuestión del taekwondo Por mi hija Por decir algo No sé quién será Salón de la fama Del taekwondo nicaragüense Pero Mucha gente ¿Verdad? Yo hasta ahora Me estoy dando cuenta De algunos atletas Que tienen buenos rendimientos En el taekwondo Porque ando metido directamente Imagínate Si yo no estuviera metido En el taekwondo Yo no me doy cuenta De quiénes son Los buenos atletas Y si me tocara votar Con causa De desconocimiento Yo creo que Cometería una injusticia Por eso digo yo Que cada federación Debe certificar Los numeritos Y con numeritos en mano Evaluar Y según la evaluación Votar por la persona Estaba escuchando Al señor Rocha ¿Verdad? No creo que fue el que estuvo Interveniendo anteriormente En el caso de este señor ¿Verdad? Que no tiene títulos de bateo No tiene campeón Bate por decir algo Nunca fue campeón Con la selección nacional Y esos son méritos Que se tienen que tomar Muy muy Pero muy en cuenta Entonces Si los nueve votantes Que tenemos Desconocen de un deporte Al cual se va a votar Ellos se deben de abocar A los numeritos Y ser conscientes ¿Verdad? Y al final de cuentas Si es un atleta destacado Por lo menos el nombre Les debe de ser familiar Reconocido Por casos Por ejemplo De El ingeniero Jorge Luis Ayesta Como el armador De la selección De Nicaragua En basquetbol El mismo Paul Arguello ¿Verdad? Son nombres Que ellos tienen La fama No porque Dicen Yo quiero ser famoso Sino porque la gente Los recuerda 20, 30 años después Está recordando esos nombres Por la calidad De atletas Que sea Entonces La fama se gana Por tu actividad deportiva Dentro de la cancha O dentro del terreno De juego Y si no tenés números De hecho No vas a tener Una fama Que la gente venga Hablando de vos Y por lo tanto Yo considero Que no es Meritorio Que esté Un salón De la fama Porque hay veces Vos te vas Al estadio nacional Entrás al salón De la fama Y te encontrás Con nombres Que en mi caso Particular Que me ha gustado Todos los deportes Que ni sé Quién es esa persona Que está Ahí en el salón De la fama Yo digo ¿Quién fue este? ¿Qué jugó? ¿Qué hizo? Y prácticamente Si es famoso Por lo menos A mí Que me gusta Andar metido En todos los deportes Por lo menos El apellido Le debo de reconocer Y muchas veces Ni el nombre Ni el apellido Le reconozco Y por eso Hay que tomar Muy en cuenta Los numeritos Muchas gracias Alfredo Muchas gracias Por la participación Que siempre me das En Piscicorre Y saludo Para todo el pueblo Nicaragüense Y al que nos escucha Más allá De nuestra frontera Claro que sí José Escorcia Eso está establecido Verdaderamente En los criterios Y así como lo explicaba Don Sergio Al inicio del programa También una persona Como vos Un entusiasta Un activista deportivo Si lleva el registro De los récords De esa persona Se lo lleva A los federados También Tiene la potestad De acuerdo A esa cantidad De información Recogida Tiene la potestad Para hacer la propuesta Ante la federación O verdad O los federados Y llevar Ante Ante el comité De elector Esa propuesta Pero eso está establecido Verdaderamente En la documentación Y quiero informarte También verdad Y quiero informarles De que Todo esto Todo esto De esta documentación De que Nos está hablando Don Sergio Rubí Vamos a Patentizarla A través de un Artículo En nuestra revista Pisa y Corre Revista deportiva De la edición Volumen 4 Número 2 Que saldrá pues En los primeros días De marzo Pero bueno Vamos a recatar entonces Lo que teníamos pendiente Con Ricky Martínez Verdad Ricky Señor Potencialmente Para don Sergio Usted que está detrás Del fútbol Potencialmente Que Que futbolista Por decirlo así En este momento No sabemos la cantidad Este Este Exhaustiva De la cantidad Tanto en fútbol Tanto en atletismo Tanto en softball Que son los que menos hay Verdad Creo yo Verdad En el salón de la fama Este miembro Del softball Cuatro nada más Hay más en el fútbol Entonces Potencialmente A quien podríamos ver 16 Hay en el fútbol Potencialmente Ricky Usted que está ahí Potencialmente De los que a lo mejor Ya están U otros Que vienen en el futuro Que podrían estar Potencialmente Ingresando en el futuro Al salón de la fama Si Buenos días Don Sergio Aparte de esa pregunta También Cuál sería el siguiente Futbolista El número 17 Que estaría Engardonando Esa lista Mira A mi me gustaría Así contestarle A Julio Y a José Escorcia Mira Los dos Todo lo que pusieron Es correcto Es decir En el caso De Julio Incluso Él renunció Por un desacuerdo Con la directiva Que Unos casos Como yo se lo había Explicado Alfredo Que nosotros Los denegamos Ellos lo aprobaron Y otros casos Que Los Negamos No a la inversa Que los denegamos Ellos lo aprobaron Entonces eso molestó Incluso yo estuve a punto De renunciar En esa ocasión Y esa Política También estoy Totalmente De acuerdo con Julio Pero yo solo Si son nueve Yo no puedo Como le decía Alfredo Que en muchos casos Salían Ocho a favor Uno en contra ¿Quién era el en contra? Yo Nadie sabía que era yo Pero eran casos Que no llenaban requisitos Y eso desprestigia El Salón de la Fama Que ven tanto gente Así con una facilidad Increíble Pues ahí Julio tiene El 100% De la razón Don Sergio Yo tengo otra pregunta Todo el cuerpo Que compone Para seleccionar ¿Cuántas damas Están presentes ahí? Que tienen Voto para poder elegir Ninguna dama Estuvo Berta Cuadra Estuvo Berta Cuadra Pero ella Fue solo Un año Que estuvo Pero en el momento No hay Ninguna dama Que dé Voto Para decir Sí o no Pero no hay No hay potencialmente Una que se le pueda Invitar también Porque también Podría ser Tienen criterios También Pues claro A mí no me interesa Que sea Dama Que sea Hombre Que sea una persona Justa E inteligente Y que conozca el deporte Que importa que sea Dama Y sobre la base De los criterios Pues claro Ahora Que sea el marco lógico Donde no se Tiene que salir Ninguna Ahora Algo que decía El otro amigo Era de que Creo que José Es de que Los presidentes De la federación Deberían de dar Un visto Bueno Eso está establecido En los requisitos Pero Hay un problema Que los presidentes De federaciones No les importa A muchos Para nada Se les pide Manden candidatos Manden candidatos Hemos tenido reuniones Con ellos Y no les importa No les interesa Enviar candidatos Y si se les pide Una constancia De certificación De ese atleta No la mandan Entonces nosotros Pues hemos tomado La decisión De que si No vamos a sacrificar A un gran atleta Porque el presidente De la federación No quiso darle El visto bueno A veces hay hasta Por relaciones Personales Personales No la dan Entonces Es un desastre Pues pero yo A Julio le doy Toda la razón Pues de que Es una flojera Terrible Ahora una sola persona No puede hacer mucho Ahora Desde hace tres años Para acá Ha venido mejorando Esto Es más estricto Y siempre Yo estoy en eso Insistiendo con los compañeros Mire No se trata Pero en el béisbol Pasa Que porque fue miembro De la selección Del 72 Casi los han metido A todos Si es que No se trata De ser bueno Tienes que ser Muy superior A la media Muy superior Porque por ese salón De la fama Lo pueden ver En Estados Unidos Como es el que Ya ves Denny Martínez Que el mejor pitcher Latinoamérica No entra Y yo estoy de acuerdo Que no entre Porque es que Tienes que ser Entre los buenos El mejor Y eso desprestigia Al salón de la fama Una vez Vino Un compañero mío Dice Le debieran de dar Una pensión A todos los que están En el salón de la fama Y vamos a gestionar Eso Y todo Entonces Yo le Miraba Dije en la reunión En primer lugar Yo creo que Julio Estaba ahí En primer lugar De los 200 Que estamos ahí Tal vez 20 Hacen mérito De estar dentro Del salón de la fama En primer lugar Y en segundo lugar Algunos hacen mérito Pero no tienen Que le salgas A Denny Martínez Con 2000 pesos mensuales Hombre En todos los casos Sería analizar Aquellos casos De gente que si necesita Estudiar el caso Y a esos Tratar de ayudarle Pero no así De manera general Pero bueno Yo no sé Si se Otra vez Ya estaba Gustavo Arguello ahí Y yo dije Yo insisto en eso Es que han metido Tanta gente Que como tío Va perdiendo prestigio El salón de la fama Y oye ¿Por qué no los sacan Nos sacan a todos Y volver a comenzar? Pero yo lo dije Más bien Como una manera Medio chistosa Así fregada Porque eso no se puede El que entró Y entró No podemos retroceder No hay criterios Para sacarlo Sí Pero tío Falta cooperación De los presidentes De federaciones Y también Mucha flojera En la aprobación De casos Ahorita Ya que tocaste El fútbol Miguel Buitrago Presentó dos casos Como Miguel Fue muy buen Futbolista Y amigo de los futbolistas Él presenta siempre Futbolista Presentó a Gerardo Barrio Y a otro Que era portero No me acuerdo Ahorita el nombre Entonces Menos mal De que el que era Portero No pasó Y Gerardo Barrio Pasó Con siete votos A favor Y ninguno En contra Y yo Yo no Voté Porque Ya me habían Sacado Era mi última Participación Yo no tenía voto Pero Gerardo Barrio Entró Y en esa En esa sesión También se aprobó El caso De Dora Porra Pero ahorita Estamos en ese Proceso de selección Hay dos casos Aprobados Incluso se presentó El caso De De Padilla Vicente Padilla Pero Como te digo Se está haciendo Bastante estricto Eh Licenciado Le interesará A Vicente Padilla Bueno mira Iván García Tal vez cometió Un pequeño error Iván Pero Pero un error Involuntario Pues yo Iván García Llamó a Vicente Padilla Y le dijo Mira Vicente Quería consultarse Si vos estás Te gustaría Entrar al salón De la fama Del deporte nicaragüense Padilla le dijo Encantado Me llamó Un poquito la atención Porque Vicente Padilla Es muy como Huraño Así Pero el dio Encantado Pero Lamentablemente Cuando llega Pero eso solo fue En la directiva Y nos explica Iván eso Ronald Ruiz Que es secretario De la directiva Dice Mira Iván Pero Vicente Padilla No llena los requisitos Y tiene razón Porque hay dos requisitos Básicos Primero Si fuiste Un gran atleta Y Y no tenés Cuarenta años No Tenés que Y tenés que Tener cinco años De retirado O tener cuarenta años Entonces Vicente Padilla No tiene ni cinco años De retirado Ni cuarenta años Ni cuarenta años Entonces No sería conveniente Pues pasar sobre las normas Y así se acordó Pues se le va a tener Tener que decir a Padilla Que este año Porque Padilla Quien va a dudar Que llena los requisitos Pero los requisitos De calidad Pero hay otro requisito Que no los llenó Pues Entonces se le va a tener Que informar Que este año No se puede Tendrá que esperar Dos años más Me preguntan aquí Y el loco Mayorga Fíjate que este Es el caso De Mayorga Es un caso Yo soy un poco Estricto con eso De la disciplina Yo todavía Tengo mis dudas Que si yo le daría El visto bueno Aunque ahora ya No tengo que dar Voto pues Pero ya con una directiva Porque Ha sido un tan mal ejemplo Pues Mayorga Ahora como boxeador Aunque no supiera boxear Pero hizo mucho Hizo demasiado Pues Incluso le ganó Al mejor Libra por libra En el momento Si Entonces Él como Como atleta Pues él Lo que logró Fue inmenso Pero su conducta Porque ahí dicen Todos Que tiene que Tener una conducta Disciplinaria Adecuada Entonces yo Tengo mis dudas Tigo que Quien sabe si lo daría Pues Un voto a favor de él Bueno Estamos conversando aquí Con nuestro amigo Y estimado Sergio Rubí Marenco Miembro del Salón de la Fama Son las 8 de la mañana Con 15 minutos Recuerda que nosotros Estamos aquí por cortesía De Improvisa Buena esa Con nervios a la cabeza En Proca capacitando Y Improvisa resguardando Y también por Deportivo RAN Quien es distribuidor directo De las prestigiosas Marcas de bates World Bambat Mikey Marucci Combat Espor 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Don Raúl Arostegui Puede llamarlo al 22 80 0 5 7 7 O bien a su celular El 88 82 26 46 La jornada de hoy Vamos a dar un poquito El tema con Don Sergio Rubí Quiero hacer un par de preguntas A un poquito Vamos a entonces Adelante Don Sergio Este Par de preguntas Antes de continuar Con el fútbol Este Beneficios Beneficios Que obtienen Estos atletas Que están en el Salón de la Fama Y por qué no se prolonga En vez de hacerse anualmente Pues cada tres años Para no que cada año Asuman Demasiado Y la tercera pregunta Sería Este En relación Vuelvo y repito Con la dama La cantidad de porcentaje Que hay En el Salón de la Fama Varones y mujeres Si aquí Te lo había dado Que el porcentaje El 6% De los 215 Son 15 mujeres Se representa El 6% De De Personas Metidas en el Salón de la Fama Que son mujeres Pero mira Yo esto lo miro Bastante razonable Porque Eh Las mujeres Muy poco Practican el deporte La cantidad Si vos ves La cantidad De atletas Varones Contra la cantidad De atletas Mujeres Que para Que practican En la actualidad Y eso que Se ha aumentado un poco Es muy baja Pues la mujer Por naturaleza Casi no le gusta El deporte Entonces En esa misma proporción Tienen que entrar Al Salón de la Fama Pues más o menos En la cantidad De Y no es que estemos Buscando Que sea la proporción Igual Sino que También depende De las propuestas Pues Porque Si alguien hace La propuesta Tiene que dar Todos los requisitos Llevar Los récords La carta de la La federación Periódico Todo su historial Entonces Ahí se analiza Y se ve Siguiendo los parámetros Otra pregunta Los requisitos O sea Los beneficios Que esto Mira Beneficios No hay ninguno Lo único Que cuando yo Ingresé al Salón de la Fama A mí me dieron Un carnet Identificando Que era miembro El Salón de la Fama Y que tenía derecho A participar Gratuitamente En cualquier actividad Deportiva Que Bueno Yo Nunca lo he ocupado Porque yo estoy Poco para Solo ando Mejor donde es Totalmente gratis En el softball De vez en cuando Que yo soy mal Fanático De andar viendo Fíjate que yo Solo una vez Fui una vez A un estadio De béisbol Porque Edgar Tirino Me pidió Que si le ayudaba A anotar un partido Yo ni sabía anotar Pero él me explicó Y es sencillo Pero ya se lo anoté Es la única vez Después Otra vez Que me dio Fui que El viceministro Del Seguro Social Ricardo Echavarría Me invitó Vamos Él era vicepresidente Del BOR Y vamos Y vamos Y yo por fin Le dije Que así Hombre En el quinto Ines Yo estaba Desesperado Aburrido Yo no sirvo Yo soy De los que me gusta Estar jugando Soy Rigioso Terrible Yo cuando Entrenaba Pimpón Yo entrenaba 10 horas diarias Después Y eso que en la mañana Iba al atletismo Y después Lo usaba Jugar Softball Era incansable Era un Rigio Terrible Pero como espectador No sirvo No sirvo Para estar Así es que Esa Sí Esa Esa Carnet Que le dan A los Que están En el salón De la fama Es lo único Y eso se dio En un tiempo En la actualidad Ni siquiera Eso se está dando Así es que El único beneficio Que una persona Que entra al salón De la fama Es algo Pues que Es un reconocimiento Que se hace Y esa persona Se siente feliz De haber ingresado Que salió En el periódico Y todo Es lo único Son beneficios Honoríficos No monetarios Ni nada parecido Estas elecciones Se hacen anualmente No existe la posibilidad De que Correcto Las elecciones Se hacen anualmente Pero como te dije En los primeros dos años Entraron 84 Que representa El 46% De los que están Después de esa fecha Han ingresado Como promedio Unos 7 A veces han entrado 8 A veces una vez 4 Y así Pero como normativa No existe Una cuestión escrita Pero como normativa Se trata Que sea un promedio De 8 Que por cierto Yo no personal Lo miro bastante alto Para un país tan chiquito Con el deporte Bastante flojo Y meter 8 Y imagínate vos En 10 años Son 80 Y para decir Vamos a buscar 80 Que realmente merezcan Yo no miro demasiado Yo lo miro demasiado Pues Pero Ese es más o menos Lo que se tiene programado Más o menos como 8 Que pueden ser Uno más Dos menos Eso es variable Pero por ahí anda El promedio Ok Perfecto A nuestros amigos oyentes Que nos están poniendo Chat A nuestros amigos De Carazo Y Chontales Tengo aquí un par de mensajes De Chontales Nuestro amigo Taleno Resiembra Buenos días licenciado Felicidades a todos Podría darnos Por darnos la noticia Y es posible De rame la lista De los equipos De los todos Y lo tanto Saludos Bendiciones Lamentablemente La federación nicaragüense El béisbol asociado Todavía No ha puesto Los rosters De los equipos Así es que Los rosters De los equipos Estarán hasta esta semana Benito Marenco Estarán hasta esta semana Dicen todos los rosters Al igual que A nuestro amigo De Carazo Acerca del equipo De la fiera Del San Fernando Estará hasta el próximo En esta semana Van a publicarlos De la fiera Así es que Nosotros vamos a tenerlos Todos los rosters En nuestra página web E igual pues En nuestro Facebook Así es que Nos envían un saludo También De parte de Los muchachos De la liga central Que dice pues Que dividieron ayer Pero por motivos De que metieron Un pelotero Desde otra liga Así es que Ganaron Los muchachos De los atléticos Ante el equipo De los amigos Y se coronaron Campeones El día de ayer Benito Marenco Esto pues En la liga central Ya está por inaugurarse Licenciado Algunas ligas De béisbol Como de softball Y vamos También Unas pequeñas ligas Ajá Y El softball Se ha venido Y vamos a pedirle A todas aquellas ligas Que por favor Nos envíen Su información Claro Que le digan Que le digan A su A los respectivos Compiladores Ve Hay que mandarle A Piscorre Porque de lo contrario No vamos a tener Aquí información Ni se va a publicar En la página web De Piscorre Así de que Es posible Que estemos visitando Las diferentes ligas Para que Ellos mismos Digan a sus compiladores Usted va a enviarle A tal correo La información Para Piscorre Y recuerden Que nosotros No cobramos Por tener ahí La información En nuestra página web Es totalmente gratis Aquel que quiera aportarnos Quiera anunciarse Ahí en la página Bienvenido Así que Pero bueno Vamos a tomar El tema del fútbol Por cortesía De Deportes Rivera Que está presente En el deporte nicaragüense La jornada para hoy Ricky Martínez Los mejores goleadores Se mantiene El Ferretti Cómo vamos con esa liga De fútbol Del campeonato De apertura Clapsura Clapsura Perdón Pero en el seminario Y jugábamos de todo Y bueno Es más Jugué un partido Internacional Con el seguro social Contra la caja Corta recente De Costa Rica Pero solo jugué Como un cuarto de tiempo Que estaba Ahogándome ¿De qué le pasa No es lo mismo No es lo mismo Adelante Ricky Martínez Qué gárbaro Atargeta María Para Alfredo González Efectivamente Gracias Don Sergio Rubí Así que Lo que están oyendo No me voy a dormir Estamos pendientes De muchos Dígame maestro ¿Este 16 qué? Solo están 16 De explicar Es correcto Dígame 16 futbolistas 16 futbolistas No hay ni una dama Para las que están preocupadas Existe la posibilidad De que una dama Pueda incursionar Claro Siempre está la posibilidad Efectivamente Así que Bien Ahí nos van a dar los datos Específicamente Las posiciones Que están Los 16 futbolistas En las diferentes posiciones Que sería muy importante Bien Arranquemos rápidamente La programación Para este fin de semana En lo que se refiere Al fútbol femenino Hay partidos Los tres simultáneamente 11 de la mañana Aquí en Managua Sí señor Hay fútbol femenino Recordemos que esta es La segunda edición De la copa Fútbol femenino Donde En el campo De Tipitapa Exactamente El equipo La Villa El equipo Santos Day De Tipitapa Recibe Al equipo De Rivas Que no sé si todavía Se come mango Solo Alfredo González Sabe Y Benito Marenco Que eso Que bárbaro Así que bien El equipo Las leyendas Que de Managua Recibe A la chica Del equipo De Dirangén 11 de la mañana En el campo De La Guán En el departamento De León Exactamente En la veranera Occidente del país El equipo El equipo Atleticas De León Recibe Al equipo Deportivo Colocho Que es de Managua Así que le mandan Alfredo González El técnico El técnico Del Deportivo Del Deportivo Colocho Le manda Un gran Saludo Un gran Un gran abrazo A Benito Marenco Que bárbaro A mí me manda Un saludo Y a Benito Un abrazo Y a Leónel López Le manda Otra cosa Que ella sabe Así que bien Esa es la jornada Que se viene Del fútbol Femenino En la Tercera jornada Vamos rápidamente Al fútbol De la tercera edición De Ascenso Recordemos que Este es el campeonato Nacional de fútbol Tercera edición En su edición Número Veinticuatro Ya arrancó el partido A las ocho De la mañana En el aún histórico Estadio Tomás Carancho El equipo Veintiséis De febrero Ante el equipo Pinolero Le sale muy fácil Este equipo Pinolero Al equipo De veintiséis Siempre en el mismo escenario Sería a las Una de la tarde El Deportivo Madera Ante el equipo Guerreros De Managua A las tres Siempre en el Crancho El equipo Subcampeón De la edición Anterior El equipo De Biosfera Se enfrenta Ante el equipo De la América Del barrio José Dolores Estrada A las once En el campo De la Unán El equipo Atlético Ante el Deportivo Hecho Jornada dos Del fútbol De la tercera División Nicaragüense Nos pasamos A lo que viene O que arrancó En la segunda fecha Del torneo De clasura Del fútbol Nicaragüense Primera división Los que preguntaban Sobre el partido Resultado Del equipo Del Juventus Le decimos Que el Juventus Perdió Dos goles Por uno Ante el equipo Riatelli Los goles El señor Juan Barrera Y el ex Jugador del equipo Del Ferretti Norfan Lazo Anotaron Por parte del equipo Esteliano El gol del Juventus Lo anotó El señor Como lo es Darwin El Venado Ramírez Así que la segunda victoria Por parte del equipo De el Reteli Y esta es La primera derrota En dos partidos Por parte del equipo Del Juventus La jornada La completan El día de hoy Once de la mañana En el estadio Alejandro Ramos De Jalapa El equipo Jalapeño Que viene de ganarle 1 a 0 Al equipo Del Dianjen Se enfrenta Ante el equipo De Somoto Que no pudo retener La victoria Y perdió Ante el equipo Del Managua Dos partidos A las 3 de la tarde Son los siguientes El estadio Del Diriamba Recibe al equipo Foc Villa Que le estuvo ganando Al equipo Del Del equipo De Managua Más sin embargo El equipo Del Foc Villa Le ganó Estaba ganando El Juventus Así que Empató El Juventus Y de esta manera El Foc Villa Tratará de sacar Los 3 puntos Al equipo Del Diranjen Que Diranjen Perdió por la mínima En la primera fecha Ante el equipo De Jalapa Así que repito 3 de la tarde En Diriamba Foc Villa Visita al equipo Del Diranjen Aquí en Managua Nicaragua Atención Benito Marenco 3 de la tarde Otra misión exclusiva Ahí estaremos Pero por aquel lado Por aquí no Por aquí estarán otros Y por allá atrevió Que bárbaro Que bárbaro Un venadito Que bárbaro Que bárbaro Ramazones Que no es guando Es un ternero Que bárbaro Así que Walter Ferretti Ante el equipo Del Fútbol Club Managua Ambos equipos Invictos Más allá de la victoria De la derrota Tenemos pendiente Si Dennis El público Estará reteniendo Ampliando Sus minutos Sin permitir Goles Repito Domingo Ramírez 3 de la tarde En el estadio Nacional Walter Ferretti Ante el equipo Del Managua En ese mismo escenario Pero a las 6 de la tarde En el estadio Nacional El equipo Universitario El equipo Del Managua Recibe Al equipo Deportivo Ocotal Ambos clubes Vienen de perder Sus partidos Su primer torneo De clasura Así que bien Esa es la jornada Del fútbol Nicaragüense Tanto tercera Femenino Primera división Preguntaban Cómo salió el equipo De el equipo Merengue El equipo blanco Sin duda Marcó la diferencia Ya que tiene 51 puntos En la victoria Del equipo Real Madrid Venciendo 4 goles Por uno Al equipo De la Real Sociedad Se mantiene La primera posición Liga española Con un total De 51 puntos Formación Resultado Del fútbol Nicaragüense Y más allá También del fútbol Internacional 8 de la mañana Con 30 minutos Así es que La nota del fútbol Por cortesía De Deportivo Run Somos distribuidores Directos De las prestigiosas Marcas de Bates World VanBat Miking Maruchi Combat Esports 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar Allá? Si sus bates Los tiene aquí Deportivo Run Puede llamar ahí A Don Raúl Arostegui Al 22 80 05 77 Y desde luego Que nosotros Estamos aquí Por cortesía De Emprovisa Buena esa Con Edward A la cabeza Emprocar capacitando Y Emprovisa Resguardando Así que Esta semana Esta semana Ya viene la inauguración De las pequeñas ligas De Williamsport Aquí en el Instituto Nicaragüense De Deportes Donde ya nos avisa José Romerito Cortés Que hay cuatro equipos Hay cuatro equipos Ya listos para participar En la categoría infantil Los Dantos Los Junior Los Tigres del 380 Los Dantos Junior Perdón Los Tigres del 380 La Comarca de Nejapa Y el equipo de Emprovisa Ahí está el equipo De Emprovisa Ya participando En las pequeñas ligas Afiliadas a Williamsport Y también los equipos Del Recreo El 380 Los Dantos Junior Y el Vitexa En la categoría En la categoría Junior Los Dantos también El equipo Olimpia El Jonathan González Y en softball De lanzamiento Modificado De la segunda división Nevi Omar Acevedo Chavarría La programación Para hoy Domingo Una de la tarde En el campo de la uni Los cerveceros Frente al Douglas Baca Y en el estadio Amistad Doyer Los Rookie Los Rookie Los Rookie Los Rookie Frente al René Cisnero Esto a la una Y treinta de la tarde Hoy continúa La gran semifinal Del softball De lanzamiento Femenino Rápido De Managua El Deportivo Santana Frente al temible Equipo De Las muchachas De las Américas Uno Que problema El que hay Don Sergio Rubí Alrededor del tema Del softball Rápido Masculino Dejan en libertad Yo lo miro Yo lo miro difícil No sé No le encuentro Lógica Si Si O sea Tenerlos retenidos Ah Ricky Martínez Si Si Claro que si Eso es algo terrible Y el instituto de deporte Tenía una liga De softball Rápido Que desapareció Desapareció Si ahora no hay Hay una de segunda división Ahora El problema es que Los selecciones nacionales Que son de primer nivel Tipo Ezequiel Miranda El Chiqui Orozco Y ese tipo de picheos Entonces Que pasa Ellos no pueden irse a jugar A esta liga de segunda división Porque no es su categoría Ahora dicen Si se van a jugar softball Por la tarde El softball modificado Tampoco pueden Dicen porque van a ser castigados Es absurdo Y si van a jugar softball modificado El día de domingo Tampoco pueden Dicen Menos mal que en mi tiempo No existía ninguna de estas locuras Si Hombre Si hay ligas en la noche Si es mejor para un Si es mejor para un atleta Si no tiene preparación Que se vaya a jugar Porque así Cuando le llegue su momento En la primera división Donde vaya a jugar ¿Verdad? Que lo haga Porque verdaderamente Es una preparación Que va obteniendo Además el picheo Todo eso Pero bueno Verdaderamente que eso está En manos de La municipalidad En este caso Del señor David López Atención Hay una problemática tremenda Alrededor de esto Y yo creo que el softball Rápido A nivel nacional Se va a ir muriendo Se va a ir muriendo Porque El softball modificado Ya está muerto Yo digo que ya está muerto Porque no hay Muchachos jóvenes Que quieran jugar El softball rápido Ya no Porque dicen ellos Prefiero ir a ganarme Los 300 En el softball modificado Un día sábado Por la mañana Otros 300 Por la tarde Otros 500 Por el domingo En la mañana Entonces Y si voy Al softball rápido Ahí no me pagan nada Entonces mejor Me voy al modificado Y listo Y peinado de moña Pero bueno Ya Benito Marenco Ahora se puso los guantes ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a Benito Marenco Ahora? Y es rosado Bueno efectivamente Licenciado Estuvimos ayer En la premiación De los mejores atletas Del 2014 Vamos a escuchar Lo que decía Javier El Chele Araquistay En breve Porque Se tiró Se tiró 25 minutos El Chele Araquistay Un saludo Para mi hermano Con razón Entonces no estuvo Ayer en el canal 4 Estaba Jean Paolo Araquistay Estuvo ahí de emergente El día de ayer Pues en los comentarios En las estadísticas Y todo eso Allí en la transmisión Del béisbol Allá en Panamá Así es Pero vamos a escuchar Una parte ¿Verdad? No vamos Son 22 minutos No después Lo vamos a poner En la página web nuestra Y después lo ponemos En la página web Así que esto fue Lo que nos decía Yo he venido haciendo Espero reconocer También El trabajo Que Durante Muchos años Hice el doctor Carlos Reyes Sarmiento Que hoy En este enero Cumplió 40 años En la locución En la narración Desportiva También en la labor De Moisés Ábalo Que ha sido El que ha recogido La estafeta Para que esto Siga caminando Y estamos viendo El éxito Que este evento Tiene año con año En lo personal Quiero agradecer A todos los colegas Que le dieron su voto Por mi trabajo El cual Pues nada más que Un esfuerzo Por mantenerme Activo Ante Los oyentes Los televidentes Y los lectores Me he educado a ser De varias De labor En la crónica De deportiva Pero en el cielo Quiero dedicarle Este día Estos dos premios A mi señora madre Doña Elvia A la luz A la luz 92 años De la barra Gracias madres A ningún tiempo quizás este apellido Araquitá y a algunos les suena, porque hoy en día pues suena por mi trabajo. Pero antes quiero decirles que yo quedé de tres años a menos cuando falleció mi padre, don Ignacio Araquitá y Ortega. Y lo traigo a colación porque, bueno, todo el mundo quiere tener a su padre más tiempo. Don Nacho jugó de gol en Estados Unidos. Quizás la gran mayoría de aquí no, ni siquiera ha leído, pero en los libros de Charles Pereira Ocampo aparece mencionado como en unas 30 páginas de diferentes. Él era el remanador, él practicaba clavado, él jugó en gol, ayudó a conformar un equipo que se llamó el Nacional. Era compañero de equipo de Paco Suriano, el famoso rey del hit. Don Ignacio Araquitá era el primer bat, mi chora es top. Fue compañero de Charles Pereira Ocampo, el primer presidente de la Federación Internacional de Juegos Aficionados que estuvo en Nicaragua. Y Charles Pereira jugó en tercera base con él. Estamos hablando de los años 20 y algo, 30 por ahí. Y además, algo que también me enorgullece es que él fue fundador, Jotoconchale Pereira, de la primera asociación de montajes de béisbol. Antes, en los partidos de béisbol, se ventilaba que del público seleccionaban a alguien que quisiera ser de árbitro. Todos los equipos lo escogían previamente. Sin embargo, Don Nacho y Don Charles Pereira y otros miembros decidieron formar la primera asociación de montajes. Y yo no lo pude gozar tanto tiempo, pero tengo que confesar que mi dedicación en los deportes. Y en ella yo siempre lo he tenido presente. Mi padre fue casado en dos ocasiones. Se casó con Doña Linda Willock. Y nos quedaron, nos quedaron siete hijos. Entre ellos Jorge Araquita y Willock. Y después, cuando él la quedó, se casó con mi señora madre. Y nacieron otros siete. Parece que esta era la doce. Y yo soy el último. El Comenche. Y por eso es el homenaje a mi padre. Yo jugué baloncete, yo jugué de todo, la verdad. No tengo la culpa. Yo fui ingresado, internado en Diriamba, en el Instituto Pedalco de Diriamba. Y yo no estaba uniforme de báquebol, de béisbol, de softball, de voleibol, de pipundia, de derecha, de todo. Entonces, practicamos cualquier cantidad de deporte porque los hermanos cristianos querían ver en qué deporte destacábamos más y cuál nos gustaba. Entonces, yo jugué de todo. Pero siempre utilicé el fútbol que llegué hasta el nivel de ascenso. En primera edición estuve en balonceto, en béisbol y en ajedrez. Pero en los deportes donde se utiliza un informe con números, yo usaba el número catorce. Es el mismo que usaba Nemesio Porra, el mismo que usaba los famosos pirros y qué sé yo. Pero yo lo usaba porque yo era el hijo número catorce de mi padre. Quiero aclarar eso. Entonces, quiero darle un homenaje, pues, y lo hago especialmente por mi hermana, Cecilia, mi señora madre y mis hijos. Mi esposa Jennifer, mi niño Jennifer, que vino a ayudarme a recibir los trofeos. También quiero mencionar que uno no se propone ser cronista deportivo y no lo imparto cuando se dice que el cronista deportivo es bajo el tiempo completo. Y lo hago sencillamente porque entiendo que la vagancia no deja nada, cualquier tipo de vagancia. No considero que hacer deporte o que te gusten los deportes sea una vagancia. Además, esto de los deportes, yo estudié en ingeniería civil, saqué un poco grave en Costa Rica. Sin embargo, el deporte siempre me atrapó. Aquí hay gente como amigos de la universidad que me conocen, practica atletismo, aunque sea de manera forzada. Pero lo que quiero decir es que, en esto del deporte, no es que a uno lo empuje, pero sí hay cosas que los margen en la carrera, al final de cuentas. Pero, Iván Cisnero Leiva, hermano de mi mamá, era narrador de béisbol. Y aquí está el amigo Lira que lo conoció, el ingeniero lo conoció. Iván Cisnero Leiva fue narrador de béisbol y boxeo. Fue el primer secretario de FENIVA, que hoy está siendo galardonada. Y, además de que fue jugador antes de béisbol, él me llevaba al béisbol y al boxeo desde muy niño. Yo seguí casi toda la carrera, casi digo, toda la carrera de ratón mojica. Entonces, nada más decirle que seguí la de Alexis. Solo fue en el país, no lo seguí, pero que le encontraron Leónel Urbina, y todas las pelotas que montó Evelio Uribe Mendoza, que también está aquí con nosotros. Y quiero rendirle, como cronista, le damos un aplauso a Evelio Uribe Mendoza. Bueno, esa era parte, una pequeña parte de todo el discurso que se tiró del Chele Araquitay. ¿Cómo lo miraste, vos? Excelente, como siempre, había Araquitay. Recordemos que él fue homenajeado con televisión, también se llevó la distinción de comentarista de radio. Esta fue la edición número 24, la ceremonia de la premiación de lo mejor del año 2014, dedicada al señor Renzo Bagnariola. Estuvieron como invitados especiales, el panameño, conocido por todos a nivel mundial, Roberto Manos de Piedra Durán, Miguel Prado de la Asociación Mundial de Boxeo, y el gran periodista como lo es Daniel Alonso, lo mejor del boxeo. Bueno, las distinciones, ya todos sabemos, pero me interesa una cosa muy importante, Benito Marenco, sobre las mejores atletas escolares, que es la base de toda disciplina deportiva. Francisco Mayorga, en judo, Geraldina Jiménez, en luchas, una dama, un niño, un niño, un niño. Paola Ramírez, ahí va otra señorita, en lo que se refiere a mejores atletas escolares, mención especial por su mérito deportivo. Ana María Gutiérrez, atletismo, también estuvo Oliver Rocha, urbina, de gol, bol, un deporte que casi no se menciona mucho, no se le da mucha, como también otro, también en natación. Los mejores profesores de educación física, también estuvieron involucrados ahí, Martín Alberto Ibarra, educación primaria, Douglas Salvador Selva, educación secundaria. También podemos mencionar lo que se refiere a menciones de abundancia, como el ranking, poniendo del 1 al 10, a Wilton López, en béisbol, el béisbol tuvo un total de 3, Benito Marenco, 3, 5, un total, Wilton López, el CS, en el número 1, el 2, el Merreyes, béisbol, el 3, Zaira Laguna, de judo, el 4, Randy Caballero, boxeo, el quinto lugar, en el ranking, Chelo Culver, en béisbol. Interesante, estuvo muy bonito, dinámico, y como siempre, siempre saliendo bastante personas. Atletismo, también infantil, la selección nacional, campeona panamericana infantil doble. Muy alegre, los niñitos, todos ellos estaban contentos de haber recibido ese homenaje, porque sin duda alguna fue un homenaje grandioso para los niños, y también quiero invitar a todos aquellos niños que no practican deporte, que lo hagan ahora, que ese es el futuro, es decir, hay que estudiar, ¿verdad? No hay que dejar de estudiar, hay que seguir estudiando, hay que hacer deporte, y principalmente yo les recomiendo el béisbol en Nicaragua, para que puedan un día llegar a Major League Baseball, ¿qué les parece? Claro, sería fantástico, y además que, ¿y dónde mejor se paga? Claro, 8 de la mañana con 45 minutos, ¿será que ahí se paga? Bueno, todo es lograr una firma, ¿verdad? Un buen bono, y efectivamente a partir de ahí, una gran responsabilidad, y a trabajar duro, ¿verdad? Para esos muchachos. Licenciado González, usted que está metido más involucrado en el béisbol, mucho se ha hecho bastante ahora, la firma de los peloteros, esto abona al béisbol en Nicaragua, para la selección, ¿perjudica o beneficia para que el béisbol tenga calidad? No, no, definitivamente no, ¿cómo va a perjudicar? Digamos, si, por ejemplo, para un padre de familia que está, por decir algo así, y poniéndole un ejemplo, en una zona rural que vive en extrema pobreza, definitivamente que esto va a ayudar mucho, y va a sacar a flote, digamos, no tanto solamente a él como persona, sino también a la familia en general. Pero lo primordial para mí es el sentido que, o lo que acaba de decir Benito Marenco, para mí lo más importante es estudiar. ¿Por qué? Porque si no logras conseguir tus sueños como pelotero, lo puedes lograr con... Como profesional. Por ejemplo, yo, don Sergio, yo que me muevo alrededor, ¿verdad? Ahí, como casa talento, digamos, en ese sentido, no trabajo para ninguna organización, solamente apoyo, en este caso, a personas que también me apoyan, como lo es el ingeniero Elio Rivera de Deportes Rivera, y como él tiene su academia, entonces él me dice, mire, vamos a hacer una presentación. Vamos, yo tengo unos chavalos, por ejemplo, por allá por Chinandega, y casualmente me sucedió un caso ahora en este Campeonato Nacional del Béisbol Infantil. Un muchachito, imagínese, de apenas 11 años, casi 6 pies, pero yo le... Casi 6 pies el muchachito, después 11 años. Y entonces yo veo al muchachito... ¿Profecto? No, por eso, ¿verdad? Yo lo veo y le digo, quiero tomarme una foto con vos. ¿Verdad? Entonces sí, me dice, y tu papá anda con vos, sí, me dice, cuando yo veo el papá, y ahí sí, mide casi como 6'6". ¡Qué bárbaro! Y así como casi, ¿qué diría yo? Fácilmente ese señor llegaba, de acuerdo a su tamaño, a unas 320 libras, cuando mínimo, pues, casi 300. Ahí yo me quiero quedar ahí. El papá tiene esa estatura. El hijo... Sí, es un... La pregunta es, los otros hermanos, este muchacho, y la familia de él también, si tiene ese prototipo, masotipo, biotipo, para poder también... Es lo más seguro. Es lo más seguro, sí. Y entonces yo viendo el papá, entonces él me dice, va, ¿y usted trabaja? No, me dice, como yo ando con una gorra, ¿verdad? Los piratas. Entonces me dice, ¿por qué no se pone el parche? Me dice, no, también, porque son los piratas de Pittsburgh. Le digo, ¿verdad? Entonces, lo antiprofesional también en esto, ¿verdad? Y tengo que decirlo, que igual, pues, dirigentes que trabajan por allá, por China, me gritan, no, si ya lo tenemos firmado con no sé quién. ¿Verdad? Y entonces le dice, es una locura, le digo, tampoco no sos profesional con estarme gritando cosas así. Porque es penoso, pues. Y entonces, el papá le dice, ¿con quién tengo firmado yo? Si yo no he firmado con nadie. Y fue el papá quien le respondió, hey, yo estoy más bien. Como yo me tomo fotos con los niños, entonces le digo, quiero tomarme una foto con su hijo. Sí, me dice. Ya. Y entonces, pero viene el hombre y me dice, grita, pues, eh, no, si ya lo tenemos firmado con nadie. Ni se puede firmar a ese edad. Ni se puede firmar a ese edad, efectivamente. Entonces, es una tremenda irresponsabilidad. Y lo peor, pues, decirlo a gritos partidos de un campo deportivo. Y entonces viene el papá y me dice, mire, me dice, para darle en la boca al señor, me dice, mire, aquí están mis números de teléfono, yo vivo en Miami. Aquí están mis números de teléfono. Yo estoy viniendo a Nicaragua cada cuantos días. Acerca de la firma. No, pues, ¿me entiendes? Entonces, igual, y aquí está mi número de teléfono aquí en Nicaragua para que usted me llame y usted se comunique conmigo. Ya está. Yo no le dije nada de eso. Solo le mire, ahí platicamos, ya está. Y ese es el asunto, pues. Ahora, con la parte educativa, yo tengo, por ejemplo, un muchacho que también, pues, ¿verdad? Está ahí que ya lo tiene Marvin Tromberri. Y está, pues, potencial, la firma a casi un año. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué me dicen Marvin? Ve, béisbol, 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 nada más para este muchacho un año, va para su quinto año. Entonces, los padres, imagínense, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Dejar sus clases académicas por un año. Para ellos es terrible cuando está potencialmente a bachillerarse. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo el esfuerzo? Por buscarle una beca para que estudie inglés. Claro. El inglés como idioma universal le va a servir en su vida profesional, en su vida particular, ¿verdad? Y también como deportista. Entonces, ese año, dice, bueno, aunque no estudie su quinto año de bachillerato, pero lo vamos a estudiar inglés. ¿Qué le parece eso? Fantástico. Eso es determinante el estudio. Y el inglés, pues, que con solo saber inglés, fíjate que ya te puede ganar la vida. Un año. Un año de estudio del idioma de inglés. Sí. Y ya puede trabajar perfectamente. Sí. Efectivamente. Entonces, eso se trata de o no. Bueno, entonces, como dice el escado, ¿verdad? Tromberri, ve, el muchacho está ahí. Bueno, un año, un año solo, béisbol, béisbol, béisbol. Sí. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, béisbol, béisbol, béisbol. Pero, dice, bueno, busquémosle cómo meterlo a estudiar inglés, pues. Así es que son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a pasar allá con Leonel López. Recuerden que nosotros estuvimos hablando hoy aquí con nuestro amigo y estimado que le tenemos mucho respeto a don Sergio Rubí Marenco, ¿verdad? ¿Quién es miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense? ¿Verdad? Me queda la duda todavía con don Sergio. Y lo hago chiste, don Sergio. ¿Lo seleccionaron bien a usted? Porque dicen que jugaba rayuela, jugaba trompo, jugaba no sé qué. Interesante la pregunta. Fíjate que yo, mi vida deportiva más bien se basó en el ping-pong. Yo comencé a jugar ping-pong a los 21 años a nivel nacional. Jugué 17 años, 8 años fui seleccionado nacional. Y comencé a jugar softball a los 30 por pasar el rato. Y el atletismo lo comencé a los 25 años. Entonces la gente a mí me conocía por el ping-pong. Y cuando se dan cuenta que en el Salón de la Fama por el ping-pong, no. Por el ping-pong no, fue por el softball. Pero todavía sigue participando en eventos internacionales, en carreras de atletismo. Ah, no, en eso estoy activo y tengo, a nivel de Centroamérica, tengo 5 récords centroamericanos. Sí. Y ahorita tengo 74 años. En noviembre cumplo 75. Yo espero que cuando cumpla 75, en el próximo torneo centroamericano en Tegucigalpa, poner unos 7, 8 récords nuevos. Récords a nivel de Centroamérica. ¿Y a dónde es el evento internacional, además de Centroamérica? Bueno, he estado en eventos así grandes en Norseca. Una vez estuve en Guatemala, en Norteamérica, en Caribe y en Centroamérica, gané 2 de oro en Pentatlón y en 100 metros. Y después me fui a Clermont, que es en la Florida. Allí quedé también en Norseca. Ahí donde participan una gran cantidad de gente de todo el mundo. Era Norteamérica, en Caribe y en Centroamérica, pero me lastimé una pierna y yo esperaba ganar oro, pero gané medalla de plata, peor es nada. Sí. Y después en el mundial, en Sacramento, estuve en el 2011. Pero mala suerte también me volví a desgarrar, pero ahí no fue más bien una... que la organización nos citó una hora antes del evento y nos mete bajo una caseta con silla y todo concreto y sin calentar, corrí los 100 metros. Y se fregaron varios, porque a estas edades tiene que calentar más. Como dicen, tiene que cofalearse temprano. Pues sí, incluso esa carrera aquí se dice récord centroamericano. Clasifiqué para las semifinales, pero la pierna la tenía inflamada, inflamada. Entonces no pude, porque yo tenía esperanza de medalla a nivel mundial. Éramos 41 ancianos de 72 años, más o menos. Sí. Así es, pero cuando cumple 75, yo pienso poner siete récords más centroamericanos. Y a nivel mundial, si tengo oportunidad de competir en decatlón, tengo chance de medalla. Bueno. En decatlón. Bueno, vamos a pasar a... Una cosita. Sí. De lo del Salón de la Fama. Maestro. De que cada año puede entrar un deportista por deporte. El atletismo puede pasar uno. Sí. Pero la excepción es el béisbol, que permiten dos. Porque el deporte es más... Y más gente participando. Sí, más gente participando. Bueno, vamos a pasar entonces allá con Leonel López. Faltan seis minutos para las nueve de la mañana. Ya estamos en la recta final. Vamos a pasar rápidamente con Leonel López. Rápidamente ya en los mensajes comerciales de esta hora. Adelante, Leonel. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias. Todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800. La gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Mira, ya fui a las comisarías. ¿Y cómo te fue? Pues bien. Tienen de todo. Trabajadoras sociales, psicólogas, investigadoras, abogadas. Hasta coordinaciones con instituciones y organizaciones. Además, hay promotoras que te apoyan. Eso es bueno. Así una no se siente sola. Sí. Ahora me siento mejor. Ahí me hicieron reflexionar. Yo sé que valgo. Y que los chavalos y yo tenemos derecho a vivir sin violencia. La verdad es que no hay que quedarse callada. Lo mejor es denunciar a tiempo. También hay que prevenir que otras mujeres sean maltratadas. Vos valés. Vos podés. Restituí tus derechos. Juntas y juntos podemos prevenir. No más violencia. Comisarías de la mujer y la niñez. Te atiende. Escucha y acompaña. Policía Nacional. A tu servicio siempre. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayorado o profesional? ¿Te gusta el sosbol femenino, el sosbol masculino? ¡Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre! En Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Bueno, tenemos a Charly ahí en el... Ya tenemos a Charly. Vamos a ver pues dónde está Charly. Bienvenido, hermano. Adelante. Te escuchamos, Charly. Veníamos pues ahí a Charly Maltés desde algún lugar de Nicaragua. Así es que, hombre, el orgullo de la Quintanina. Carlitos Valle estuvo ahí. Fue miembro del All Star. El chavalito Carlos Valle, el pepanito. Ah, ese chavalito va a dar duro en el futuro. Así que fue el mejor Le Fielder, el orgullo de la Quintanina, el pepanito Carlitos Valle. Muy bueno, le dicen cuckoo Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Pero ya se va destacando el muchachito, ¿verdad? En esto del Salón de la Fama. Bueno, don Sergio. Ya estamos prácticamente de tres minutos para las nueve de la mañana. Ya es la cuarta ocasión en que lo tenemos aquí en el programa. Esperamos seguir contando con ustedes en los próximos aniversarios y seguirnos encontrando, ¿verdad? En tanto en las actividades deportivas que siempre andamos nosotros por ahí. Gracias, Alfredo. Y bueno, hasta la vez no los hayas felicitado por los tres años. Así que al fin del programa lo hago. No disculpas. Ahí tenemos a Charly Maltés que quiere entrar. Adelante, Charly. Te escuchamos. ¿Aló? Adelante. Adelante. Ok. Muy buenos días a toda la afición. Bueno, lo más importante es la depresión que hubo ayer en el Holiday East. Cuando se dio la primera, la cuarta prevención que se le hace a todos los atletas, ¿no? Pero lo más importante es lo que tenemos ahí en el Estad Deportivo. Tenemos a Sergio Rubí. A Don Sergio Rubí. Todo lo que nos ha contado. El hombre que vivió casi toda su vida allá en la costa clásica y nunca aprendió inglés. Licenciado. Alfredo González. Saludos para toda la afición. Saludos para Leonardo Mayorga. Saludos para toda la afición que nos escucha. Saludos para todos ustedes, hermanos. Pero, licenciado, lo más importante, Sergio Rubí, la próxima, el próximo domingo, vamos a estarle dando todo ese, solamente una reseña en lo que usted está dando ahí de lo que ha sido su vida deportiva. El próximo, vamos a ayudarle a toda la afición, todos los detalles de lo que sucedió fue como atleta, como atleta y como invirtió al Salón de la Fama. Muchachos, este programa, como dice el licenciado, no somos de tradición. Nosotros somos originales, somos originales, muchachos. De todas las personas que nos escuchan todos los domingos, 7 a 9 de la mañana. Y no solamente fin nacional, a nivel de Nicaragua, sino también allá en la hermana de Costa Rica, en la ciudad con Rayo Managua, a toda esa afición que nos escucha, a todos los domingos de la mañana. Saludos para todos ellos. Saludos, muchachos. El próximo domingo vamos a estarle dando todos los detalles de lo que fue el licenciado, Sergio Rubí, como ingresó al Salón de la Fama. Saludos, muchachos. Rayo 800. Adelante, licenciado. La gigante internacional del dial. Claro que sí, y espero que disfrutes ahí tu trabajo, Charly Maltés. Todo tranquilo, un saludo para la familia. Así que bueno, nosotros estuvimos hoy conversando muy amenamente con don Sergio Rubí Marenco, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Nos ha dejado aquí una tremenda documentación. Y nosotros vamos a resumir todo eso, decíamos, en un artículo que vamos a poner, don Sergio Rubí, y usted lo va a ver ahí en nuestra próxima edición número 2, volumen 4 de marzo del año 2015 de nuestra revista deportiva. Y ya pues estaremos poniendo muchas cosas que están en esto del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Así que bueno, estuvimos con ustedes allá en el Control Master, Leonel López, Benito Marenco, Ricky Martínez, el cadejo del fútbol, nuestro estimado amigo y cariñosamente don Sergio Rubí, que nos ha acompañado el día de hoy. Y aquí pues, no me trajo el radio, Charly Maltés, no me trajo el radio. Pensé en traer el radio del despertador, dice que, pero bueno, ahí estamos pendientes con eso, y su servidor, el gran Alfredo González, les decimos, queridos oyentes. Rosita Carola Membreño está en sintonía. Bueno, un saludo, un abrazo, Rosita, y siempre nuestras felicitaciones para ustedes. Y nos escuchamos, nos vemos hasta el próximo domingo. Y recuerden que así como la Rosita Carola Membreño nos dice, hay que estudiar y trabajar para poder progresar. Nos vemos, Juanchito Ramírez, hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Tengan ustedes muy buenos días. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. ¡Tomo!